Lo encuentra ahora, la pelota la domina en los primeros segundos del partido. El Toluca lo está viviendo a través de Rey Deportivo, quien siempre te llega toda, toda la pasión del fútbol, en este caso de la Liga MX, de la Liga Grita México, BBVA. Y va saliendo nuevamente ahora recuperando Querétaro, los gallos blancos en la mitad de la cancha, en los pies de Hernández. Y hablo de Jorge, porque también está su homónimo, está el I, pero es el lateral izquierdo del conjunto local. Intentaba presionar, pero no podía. Con fuerza por ahora, la pelota en la mitad de la cancha. A ver, lateral, en el primer minuto de juego, que ya va a ser Querétaro desde el sector derecho. No, evidentemente aquí entonces el Querétaro se está lanzando al ataque. Sin embargo, el Toluca lo que estamos viendo es que está tratando de controlar, tocando de un lado hacia otro. Pero bueno, al parecer el que sale con más ganas, es el que sale con ganas de proponer, es el Querétaro. Pero cuidado con el Toluca, porque tiene delanteros muy rápidos. En cualquier momento, si es que Querétaro se descuida, pueden hacer de las suyas. Evidentemente el Toluca, vuelvo a repetir, le va muy bien de visitante. Entonces, pues vamos a ver. Esto es lo interesante de este partido, justamente, que se juntan dos situaciones. Toluca quedó en visitante, Querétaro, que hasta el momento ha sido más local. Pero pues vamos a ver, ahora sí, como decimos aquí en México, a ver de qué cuero salen más correas. Es decir, si Querétaro con esa propuesta de ir hacia el frente, copando la media cancha, o el Toluca, ¿no? Agarrándolos como ahorita estamos viendo. Te dejo, compañero. Ah, no, fue una falta de que lo cometieron a Jorge Hernández, justamente. Fue fracción, no más. Y ya sale ahora desde el fondo nuevamente el Toluca, que la recupera rápido en los pies de Claudio Baeza. Lo va a salir a presionar por ahora. Sepúlveda sin ningún objetivo claro, aparente, para sacarle la pelota al rival. Y la tiene Baeza. Va jugando hacia la derecha. Lo encuentra el primer marcador central que sale desde el fondo. Hablo de Ortega. Tira la pelota hacia adelante. Roba. Bien, desde el fondo. Ahora nuevamente Arely Hernández. Toca para el otro Hernández. Atención. Hay una mala entrega. Se me dio atención que se puede venir. Canelo justo. Justo llegaba bien para cortar ahora Omar Mendoza. Y sale ahora nuevamente cambiándola de frente. Tocando la pelota. Arely otra mala entrega. Atención que se vuelve a equivocar el conjunto local. Y vuelve a recuperar la pelota. Nuevamente el número 10. Hablo de Leonardo Fernández, el uruguayo. Tira la pelota hacia adelante. Lo encuentra bien ubicado para que se frene. A un rodeo y no pueda salir de problemas por ahora. San Beso tira la pelota hacia adelante pero recupera. Pide calma. Sale desde el fondo ahora tirando el pelotazo largo. Omar Mendoza la aguanta bien. Ahora Sepúlveda va a tratar de pivotear. No puede. Corta bien ahora. En la mitad de la cancha muy bien. El jugador cierra. La juegan hacia adelante. Atención que hay un tirón de afuera. En dos tiempos controla bien. Y ya empieza. Mirá. Ya le empieza a decir de todo a los compañeros. Washington Aguirre. Mucha imprecisión en la salida del Querétaro. Avisón esta primera. El Toluca. Se hace grande de visitante. Lo decía Jorge. No, no, no. Bueno. Lo que había dicho. Si el Querétaro comienza a estar descoordinado en la defensa. O en la media cancha. Evidentemente no va a salir bien librado. El Toluca sabe ganar de visitante. Lo sabe hacer. Entonces. De verdad que si el Querétaro no aprieta. Es decir. Me parece que ahí tendría que. Jorge Hernández justamente. Tendría que estar ayudando mucho a esta línea defensiva. Hasta el momento. Hasta el momento. El Toluca. Ha estado. Si no bien. Si no ha sido una presión alta. Pero si los está copando desde la media cancha. O sea. Les está ganando la media cancha el Toluca. Así que entonces. Este. Si el Querétaro no ajusta en esa parte. Si Jorge Hernández no se hace presente. Porque evidentemente es uno de los. Balbartes ahí de medio de contención. La va a pasar mal el Toluca. Digo perdón. El Querétaro la va a pasar mal. Y el Toluca evidentemente. Los va a vacunar. Muy pronto. Debemos. Este. Esperar un partido en el cual. Si no ajusta el Querétaro. El Toluca se va a hacer presente en el marcador. Y tendremos justamente lo que marcan las. Las. Las estadísticas. ¿No? Que el Toluca. Saldrá. O tiene más posibilidad de salir airoso. En este encuentro. Y así sale. Jugando desde abajo. Miramos. Qué prolijidad. La de los diablos rojos. La del conjunto choricero. Que sale. Jugando desde abajo. Con pelota dominada. Va a huerta. Tira el pelotazo alto. A nadie. Directamente para que robe. Y sale acá. Bien. Desde abajo. La pelota viene hacia el medio. Lo intentaban ubicar. Ay. No podía controlar por poquito ahora. Leonardo Fernández. La pelota es despejada. Hay salida lateral en el sector izquierdo. Cinco minutos. Tenemos. Mi amigo Jorge. Tiene por casualidad ahí. Tiene disponible los suplentes. Las alternativas con las que cuentan cada uno de los dos conjuntos. Espérese que se me viene el pelotazo. Por poquito. Por poquito no pudo facturar en esta. Bien. 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 Lo hacía Brian Zamudio. Se lamenta. Finalmente. El Toluca. Bueno. Decididamente. Decididamente. Está avisando con todo. El conjunto visitante pasó cerquita. El tiro era de Sierra. Me parece nomás. Jordan Sierra. Finalmente quien remató. Apenas desviado. Lo saque desde el arco para Querétaro. No. Bueno. Evidentemente. Aquí el Toluca está demostrando por qué razón. Ha sido de los mejores visitantes. Lo curioso es por qué allá se le indigestan los equipos en su estadio. Debería ser justamente al contrario. O al menos esperaría que en su estadio repitiera. Es curioso cómo es que algunos equipos juegan de una manera más desparpajada. Sin presión. Cuando van de visitantes y de locales pareciera. Que se presionan. Es muy curioso esa situación. Pero bueno. El Toluca ahorita está en esa situación en la cual. De visitante juega bastante bien. Ponen aprietos a los equipos. De hecho. Los ha derrotado casi a todos. Los que ha enfrentado de visitar. Pero bueno. De local no se le dan las cosas. Sin embargo. Aquí está notando justamente que estos delanteros. Estos mediocampistas que juegan mucho por las bandas. Y que mandan balones largos a las espaldas de los defensas. Están haciendo mucho daño. Mucho daño a la defensa del Querétaro. Insisto. Si el Querétaro. Sus medios de contención. No están apoyando. O no marcan. Desde más. Digamos. Una presión un poco más. Más allá. O cerca de la media cancha. Muy pronto el Toluca va a verse presente en el marcador compañero Paulillo. Muy pronto. Y está cerca. Déjame decirte que los números negros de la camiseta del Toluca. No se contrastan para nada. No se ve nada. A veces en los golpes de cámara. De los números que llevan los jugadores de Choricero. Pero bueno. Hacemos lo que podemos. Mientras tanto por acá. Venimos bastante, bastante bien. Te digo. En siete minutos de esta primera mitad había falta. Ahora nuevamente que le cometían a Sierra en la mitad de la cancha. Te digo. Está siendo uno de los más importantes. El ecuatoriano que juega en la mitad de la cancha del Toluca. Se viene el pelotazo largo. Atención de Rostega. Intentaba buscar. Pero no podía. Finalmente encontrarlo a Canelo más adelante. La tiene nuevamente el Querétaro. Y sale para la contratención que se va a venir para la izquierda. Corriendo toda velocidad. Barrera. Va a tratar de centrar. Se viene para el medio. Se perfila para la derecha. De un desvío. Cerquita. Cerquita. La pasó. Se desvió en el pie de Ortega. Que casi, casi la mete en contra. Le da una palmada. El arquero García alentándolo. Mirá dónde pudo estar en un error. Casi llega el primero de los Gallos Blancos, Jorge. Que lo bueno es que solamente, o sea, si te fijas en este caso, Pablo Barrera, es un jugador que a pesar de los años, sigue teniendo chispazos de ese desborde. Fíjate, fíjate que Pablo Barrera es un jugador que siempre se caracterizó, bueno, de hecho lo llegaron a apodar el Dinamita porque ese jugador era muy explosivo. O sea, desbordaba y bueno, era difícil. Aguantame que ya se hace el tiro de esquina. Atención que se viene el pelotazo justo. De cachetada, lograba despejar finalmente desde el fondo Carlos Guzmán. Empieza a acomodar a los compañeros. Se empieza a venir el Querétaro que sintió el ataque inminente del conjunto del Toluca. Hay un nuevo tiro de esquina desde el sector izquierdo que ya va a ser otra vez. Los Gallos Blancos se aproxima ahí para tratar de pegarle nuevamente. Jorge Hernández también está el número 18, Pablo de Barrera. Se viene el centro, no lo graban despejar y la vuelve a recuperar ahora nuevamente Querétaro. La pelota cae hacia la izquierda. Atención que la meten en el área, lo pueden encontrar bien para que venga su pulga. Buen taco, que juegan hacia atrás para encontrar Barrera. Ingencia es en medio, Barrera se va a meter en el área. Atención que viene el centro y un cabezazo. No queda el rebote ahí. ¡Gol! 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 De los Gallos Blancos de Querétaro lo hizo Maximiliano Per, luego de un cabezazo de angulo que generó una serie de rebotes en el área de Toluca para que nadie la pueda despejar y Per, solito y solo frente al arco, le rompió, le rompió la portería al bueno de Luis García que nada pudo hacer cuando no podía suponerse. Cuando no se avizoraba una ventaja del Querétaro, Per la fue a buscar al área y hay ventaja para los Gallos Blancos, gana Querétaro 1 a 0, Jorge. Si te fijas, compañero, aquí se notan dos cosas interesantes. Primero, el Toluca cuando ataca, evidentemente se ve peligroso, pero es muy frágil a la defensa. Entonces, le ha pasado y es en lo que tendrá que trabajar mucho Nacho Andrés, le han convertido mucho cuando hay jugadas a pelota parada, o sea, le han convertido mucho. Entonces, la defensa no aprende, es decir, no salen a tiempo, no juegan la línea, no despejan y entonces la dejan ahí y el portero, bueno, evidentemente, pues es casi, casi como que lo manden al paredón, ¿no? Porque le dejan el balón en la área chica y ahí, pues, evidentemente lo pusilan. El Toluca es muy frágil en la defensa, ya lo vimos, así que entonces, si los Gallos siguen insistiendo, si los Gallos se acompañan y llegan hasta el área y mandan estos centros o hacen jugadas elaboradas, pues ahora se pueden invertir justamente en los cartones. Y ya pudimos ver que el Toluca es muy frágil a la defensiva, compañero. Sí, evidentemente lo dejó expuesto. En esta jugada parecían que estaban revisando algo en el bar, mi querido amigo Jorge, puede ser, ¿no? Yo no vi ningún fuera de lugar, es lo que podrían haber marcado, ¿no? Algún fuera de lugar, pero lo que pasa es que la defensa del Toluca no salió, o sea, se quedaron colgados los jugadores. Creo que lo que están revisando, me parece, por ahí, este, el hecho de que por ahí no haya, o sea, haya quedado en este caso, este, en mala posición algunos de los jugadores de Querétaro, pero yo, al menos así, a golpe de vista, no vi nada, ¿eh? No vi nada, o sea, yo vi que entraron bien los defensas, o todo lo que es el aparato defensivo del Toluca se quedó colgado. No, ya, ya está, o sea, este, el gol es válido. Sí, es válido, no más, cuando ya movía la pelota, mirá vos, justamente atacaba, se venía para la contra del Toluca, y la pelota se pinchó o se desinfló. Bueno, veremos, obviamente, porque no está del todo, del todo minimizada la circunferencia del balón, pero tenemos 12 minutos y medio, sorpresiva la victoria hasta acá, mi amigo Jorge del Querétaro. La realidad es que no parecía visorar ninguna ventaja, pero bueno, las falencias defensivas del conjunto choricero ya lo habías marcado vos antes de que arranque el encuentro. Primera llegada de peligro, te digo, la hicieron bárbaro desde la salida del tiro de esquina, ¿eh? Normalmente los equipos, bueno, no sé, compañero, pero normalmente los equipos con ese tipo de jugadas, juegan a la línea, o sea, hay muchos equipos que lo que hacen para defenderse es jugar la línea, entonces normalmente, pues, sí, o sea, cuando salen a tiempo, dejan a los delanteros en fuera de lugar y entonces ahí se quitan el problema. En este caso, como tú viste, pues, como que los agarraron dormidos, es decir, no esperaban ese tipo de cosas y no sé si hayas observado algunos otros partidos del Toluca, sobre todo cuando lo han goleado, ese ha sido el problema, o sea, la defensa no sale a tiempo, no van por los rebotes, entonces creo que es donde tiene que trabajar muchísimo Nacho Andrés, pero muchísimo, muchísimo en esa parte defensiva. Bueno, y así surgió la primera ventaja de los Gallos Blancos, tras no ir a buscar la segunda pelota, y atención que recupera Fernández, si se puede venir la contra ahora para el Toluca, la aguanta bien Canelo, llega la pelota filtrada, atención que va a encarar mano a mano justo, justo no llegaba San Meso, cortó mejor que nunca, el arquero Washington Aguerre respira en esta, te digo, el Toluca, ahí lateral en el sector, perdón, los Gallos Blancos, respira el Querétaro, ahí lateral para el Toluca, Jorge. Mira, este partido puede ser un partido de locos, compañero, ¿por qué de locos? Porque mira, el Querétaro tampoco se distingue muy bien de la defensa, y ya te fijaste que también cuando lo atacan, evidentemente también tiene carencias, digo, no por nada, ambos tienen diferencia de goles negativa, no por nada, uno tiene 11 goles en contra y otro 8, entonces evidentemente no son muy buenos defendiendo, entonces eso quiere decir que este puede ser un partido de muchos goles, puede ser un partido. Y espérame que se viene ahora la contra para el Toluca, puede estar, la aguanta bien ahora, el jugador, el querido, el amigo José Angulo, en la mitad de la cancha, atención, puede estar buena esta, la recupera rápidamente, pero vuelve a recuperar, atención, desde el sector derecho para venir con el centro romagnol, y no podía, finalmente despejaba desde el fondo, nuevamente bien de cabeza, el jugador Valver Huerta, la sacan desde el fondo, la revienta bien Jorge Rodríguez, pero vuelve a recuperar ahora Querétaro, en los pies de Omar Mendoza, la tira hacia el medio, lo encuentran Hernández, este nuevamente para Mendoza, atención que se puede venir en el centro, y despeja nuevamente Huerta, desde zona del segundo, marcador central, la pelota llega para el medio, y vuelve a recuperar ahora para salir Brian Samudio, el paraguayo que la juega hacia atrás y hacia la pared, bien para salir con su compañero de Saga, habló de Guzmán, atención que se puede venir, y hace la transición rápida ahora Toluca, viene la pelota para la derecha, llega Samudio, se va a meter en el área, atención, Samudio llega hasta el fondo, tira el centro atrás y corta bien, tirándose al suelo, el héroe, el héroe que tiene en la mitad de la cancha, habló de Kevin Escamilla, quedó dolorido, pero ya se levantó, qué corte providencial metió Escamilla, estaba el empate de Toluca, Jorge. No, bueno, es que en realidad, otra vez, cada aproximación que tenga tanto Querétaro como Toluca, si te has fijado, compañero, es de peligro, se huele el peligro en cada una de las aproximaciones, así que entonces, evidentemente, si las defensas no son apoyadas por los medios de contención, si las defensas le siguen ganando la espalda, pues te digo, vamos a ver un partido de muchos goles, lo cual es agradable, ¿no? Al final de cuentas, pues lo que queremos es ver goles. Sí, y obviamente la gente también quiere estar prendida a nuestro querido canal de Rey Deportivo, nuestro canal de YouTube, saludamos a toda la gente que está prendida, a Guarno Hernández, que dice que Toluca va a ganar 1 a 0, bueno, en este caso por ahora no fingió, está al revés el resultado por ahora, a Ignacio Malpesi, que saluda, grita gol y felicita al redator, muchas gracias Ignacio, a Juan Rosas, diciendo que faltan 2, estimo que faltan 2 goles, Pablo González, diciendo saludos para el Papis, la tía Rosalba 100%, Diablos Rojos, saludos para todos ustedes aficionados al fútbol, saludos desde Oro y Arriba Los Gallos, habla el Nazario González Baltierra, y también a Alfredo Jiménez Mendoza, diciendo saludos desde Los Cabos San Lucas, Baja California, nos escuchan de todos lados, mi querido Jorge. No, fantástico, fantástico, Rey Deportivo, la mejor opción para escuchar el fútbol en vivo, qué bueno que estamos creciendo, qué bueno que cada vez hay personas más que nos siguen, y estaremos haciendo lo mejor posible para que las personas sigan sumándose, aquí estamos y siempre estaremos aquí dándoles la mejor narración y los mejores comentarios para que las personas estén completamente enteradas de lo que está pasando en la cancha. Por supuesto, y tenemos hasta acá 45 me gusta, nada más en estos primeros 17 minutos del encuentro, quiero llegar a los 100 antes de que termine el primer tiempo, así que denle el pulgar arriba a nuestra transmisión, ayúdennos que solo el me gusta ya nos ayuda un montón para toda la gente de Rey Deportivo, y sale Toruca con pelota dominada ahora en la mitad de la cancha, la toca Baeza, abre hacia la derecha, lo encuentra Ortega para que vuelva a tirarla de este andarivel, andarivel derecho de la defensa y la recupera Querétaro, se viene la pelota con... Mirá vos, Romagnoli recuperaba, pero decía en línea que se terminaba yendo por el sector derecho de la defensa de Toruca, protesta, todos gallos blancos, pero ahí lateral, que ya va a ser el conjunto choricero, en 18 minutos tenemos a través de Rey Deportivo, victoria para el local, transitoria, Querétaro le está ganando por 1 a 0 a Toruca, y está bien esto, Jorge. Ah, bueno, lo que pasa es que tú sabes que los partidos se ganan con goles, compañero, si bien cada uno ha tenido sus aproximaciones, pero el que la mete gana, ¿no? Y hasta ahorita el que la metió ha sido el Querétaro, entonces evidentemente, a veces se habla de merecimientos, no, evidentemente el fútbol es de goles, y quien metió el gol fue el Querétaro, ¿no? Sin embargo está latente, o sea, la moneda está en el aire, a pesar de que el Querétaro va arriba, no va a quedar así el partido, y yo te puedo asegurar que el partido no va a quedar con un gol, va a haber más goles porque las defensas son frágiles, y cada aproximación huele a gol, compañero. Y hablando de aproximación, si bien alguno justo llega, bien para cortar mejor que nadie, el jugador Valver Huerta, y recupera otra vez Querétaro, con el pelotazo largo. Fuera, 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 lejos y mal. Finalmente del argentino Romagnoli, el que nació en Buenos Aires, la tiró, te digo, casi a la Patagonia, desde el estadio de la corregidora, hay saque desde el arco para el Toluca. No, bueno, es que hay que intentarlas de cualquier manera, ¿no? En una de esas sale y vete el gol de la jornada. Sí, está bien el intento, obviamente lo validamos, en esta fue bastante, bastante lejos, la recupera el paraguayo Zamudio, pero la entrega, mal, para que la recupera rápidamente ya, Escamilla que tuvo una salvada providencial, le contamos a la gente, y ahora sale Mendoza por el sector derecho, Toca por aquel sector ahora, para ubicarlo al bueno de Barrera. Barrera y Romagnoli cambiaron de punta, ¿no? Jorge, empezó Romagnoli a la derecha, Barrera a la izquierda, y ahora está al revés. Sí, sí, tienen mucho esa costumbre de cambiar, en este caso, los exteriores, y Barrera es de los que normalmente eso hace a los diferentes equipos, y bueno, vamos a ver ahora, por las diferentes, o por ya haberse cambiado, les va mejor. Barrera de cualquier manera, siempre ha demostrado ser un jugador que desborda, sin embargo, bueno, vamos a ver si ese cambio de perfil le favorece, vamos a ver si con eso, el Querétaro tiene alguna otra aproximación, y se va 2 a 0 arriba, no vamos a ver si eso les funciona mejor. Bueno, ya estás, ya estás avizorando un segundo gol, en esta primera etapa, me gusta, me gusta que estés así, te digo, de dulce, obviamente, qué mejor para un relator que gritar goles, mientras tanto, si siguen así, va a ser complicado, muchachos, pelotazo, desde el fondo del Querétaro, directamente a las manos del bueno de Luis García, el número uno, que sale desde el fondo, ahora toca, bien desde la mitad de la cancha, Jordan cierra, abre hacia la izquierda, lo encuentran a Rodríguez, al 194, que posee la casaca del Toluca, cambia de frente, bueno, tardé más tiempo, es decir, el dorsal que tiene Jorge Rodríguez, que lo que tardó, en sacar la pelota del campo de juego, ahí lateral desde el sector, ahora izquierdo de la defensa, de los Gallos Blancos, Jorjito. No, bueno, este, esos, como que en realidad, no siempre son tan buenos, ¿no? O sea, saltar las líneas, para que llegues a la otra área, es recomendable, pero siempre y cuando tengas personas, o tengas jugadores, que de verdad, tienen ese toque, y en este caso, pues obviamente, este juvenil, evidentemente, demostró que, que al parecer eso, al menos en esta ocasión, no es lo suyo. Y mientras tanto, ahora intentaba, nuevamente, tiraron la pelota, al bueno de Jorge Rodríguez, en este caso, entregó mal. Finalmente, el uruguayo Leo Fernández, ahí lateral, en el sector derecho, 22 minutos. Tenemos por ahora, de la primera mitad, la gente sigue prendida, a esta transmisión, ¿qué está pasando con el diablo? Pregunta el amigo Javier Gabrigo, amigo Javier, te digo, por ahora, intenta más, de lo que termina concretando. La amiga Jacqueline Hidalgo, terminó borrando su mensaje, no sabemos qué pasó, Santa Cruz Joker, está preocupado, también dice, ¿qué está pasando? Preocupados obviamente, por la derrota parcial, de el Toluca. Contale un poco, a la gente que recién se prende, esta transmisión, mi amigo Jorge, ¿qué está pasando? Que el Toluca está perdiendo, a los 22 minutos, de este primer tiempo. Bien, en realidad, yo les diría, que en este caso, el Toluca, a pesar de que va bajo en el marcador, no es un equipo, que ahorita, espérame, espérame, que la recupera ahora, Querétaro con los gallos blancos, ¿hay falta? No, dice que no hay falta, que lo sacaban bien, ahora, con el cuerpo, al bueno de Romagnoli, encaraba desde la izquierda, claro, era demasiado derecho, el buen volante, nacido en Buenos Aires, en este caso, la perdió, ahí saque desde el arco, dale, terminála vos, Corfito. Sí, no, simplemente, lo que se dio, es un error, un error, en la marcación, en una pelota parada, es decir, en una aproximación, de lo que tuvo el Querétaro, en un tiro de esquina, no salieron a tiempo, se quedaron colgados, y ahí los agarraron, es decir, no es que en realidad, el Querétaro, los esté avasallando, o sea, seguramente, están escuchando la narración, y no los está avasallando, simplemente, que el Toluca, ya repetidamente, si son seguidores del Toluca, saben que, no es lo suyo, el marcaje en pelotas paradas, entonces, fue lo que sucedió, no salió a tiempo la defensa, en una jugada elaborada, después de un tiro de esquina, no salieron a tiempo, y ahí los vacunaron, o sea, dejaron la pelota, ahí en la, en el área, en el área, en el área chica, y entonces, prácticamente, el portero fue masacrado, así que entonces, simplemente fue un error, en la marcación, eso fue todo, no es que está siendo avasallado, este partido, evidentemente, no está escrito, esperamos goles, y así que entonces, ni los de un lado, ni los de otro, se desanimen, esto va a ser de goles, nada más que ahora, vamos a ver, quién es el más certero, y quién es el que va a anotar, esos goles, por lo pronto, el Querétaro ya lleva uno, pero eso no significa, que el Toluca, no pueda también hacer propito. De hecho, de hecho, le contamos a la gente, el trámite del partido, claramente lo tiene, como amplio dominador del balón, y ahora la tiene, justamente, el mayor dominador del balón, que es el Toluca, va saliendo desde el fondo, ahora nuevamente, número 23, hablo de Oscar Ortega, la abre, hacia la izquierda, lo encuentran a Huerta, parado ahora, como si fuese el lateral izquierdo, cruza la mitad de la cancha, y se enoja, se vuelve loco, el querido Nacho Ambrillo, está podrido del pelotazo, porque la pierden, y la pierden muy rápido, para que la recupere ahora, se pulve, la se abre, la juega hacia atrás, lo encuentra bien, para que salga desde el fondo, el número 4, Arely Hernández, toca para Sorquero, claro, ningún apuro, tiene el R que sale desde el fondo, para tocar con el otro Hernández, con Jorge, que la abre hacia la izquierda, el que nació en San Luis Potosí, que toca con el otro, con Arely Hernández, el que nació, también en San Luis Potosí, pero en Río Verde, y atención, que recupera Toruca, se mete Leo Fernández, justo, justo la... de todo, en esta jugada, la ha perdido el Querétaro, casi está el primero, de Toluca, te digo, Jorge. No, y es que, en serio, cualquiera de los dos, que vuelve a equivocarse, es ahí donde va a caer el gol, ahorita, ya van dos, o sea, ya van como dos avisos, del Toluca, hacia el Querétaro, si viene un tercero, como decimos aquí en México, o casi en todos lados, la tercera es la vencida, entonces, si Querétaro, en realidad, no se pone las pilas, si no se pone atento, le van a empatar, y quién sabe después más que vaya a pasar, pero evidentemente, cualquier jugada, en las áreas, es peligro inminente. No me pareció penal, en absoluto, la que reclamaba Zambeso, cuando se metía en el área del Querétaro, déjame comentarle, a toda la gente, del Toluca, que pueda llegar a reclamar penal, y ahora tiene la pelota, nuevamente, en la mitad de la cancha, Sierra, toca ahora, hacia atrás a su compañero, en la mitad, a Baez, al chileno, que vuelve a jugar ahora, con Sierra, y arma juego, desde el fondo, el Toluca, quiere tener la pelota, quiere ser el dominador, pero, le está costando la definición, recién se lo perdió, el uruguayo, el de Montevideo, hablo de Leonardo Fernández, es muy zurdo también, hay que decir la verdad, definió con derecha, y hizo nuevamente, figura a Guerre, que está empezando a tener intervenciones, más que importantes, te digo, Jorge. No, no, sí, claro, o sea, esto, esto va a ser así, ¿no? Por eso digo, es un partido, que en realidad, va a estar siempre, la moneda en el aire, evidentemente, el que se equivoque, o el que más se equivoque, es el que va a perder, ¿no? Ahora sí que no es el que más aciente, sino el que más se equivoque, es el que va a perder, estoy hablando justamente, que los carecen, de un buen apartato defensivo, entonces, quien más se equivoque, es el que va a perder, y hasta ahorita, el Querétaro se ha equivocado, ya en dos o tres ocasiones, entonces, ya la siguiente, quién sabe, si el Toluca se las vaya a perdonar. Y la tiene ahora nuevamente el Toluca, aguantando Samudio, en la mitad de la cancha, ante la fuerte, marca y buena, de el querido Arely Hernández, la pelota, finalmente, termina siendo sacada del campo de juego, ya la recupera rápidamente, ahora el Querétaro, va desde la mitad, la tiene ahora Sepúlveda, la aguanta, ante la buena marca, ejercía sobre él, desde el fondo Guzmán, atención, que intentaba el cambio de frente, y no lograba, finalmente, controlar la pelota, Pablo Barrera, ahí, lateral, en el sector izquierdo, que ya hace rápidamente el Toluca, y la tiene Baez ahora, en la mitad de la cancha, tosca para su compañero, en la mitad, hablo del que nació en Manaví, Ecuador, hablo de Sierra, juega hacia la derecha, lo encuentra la aguanta, el que nació en Morelia, que entrega mal la pelota, para que no recupere rápidamente, está muy atento Romagnoli, en la recuperación desde el sector izquierdo, ya lo vas a repasar, Jorgito, pero espérame que se viene Querétaro, la tiene en la mitad de la cancha ahora, nuevamente, Kevin y Rescamilla, para recuperar, y jugar hacia la derecha, para encontrar a Barrera, les pasa por aquel sector, como una tromba, pero se frena, finalmente, Omar Mendoza, vuelve a buscar la barrera a la mitad, este para Hernández, no se apura Querétaro, se sabe ventajoso, se sabe en la victoria, y por ahora, no quiere rifar el balón, y claro, obviamente, el bueno de Cristantes, dicen, no la regalen, y ahora, hay falta, finalmente, sobre Arely Hernández, el número 4, que va a sacar desde el fondo, hay pelota detenida, pirolibre, atrás de la mitad de la cancha, que va a ser, los vallos blancos de Querétaro. Sí, 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 evidentemente, este, el Querétaro está tratando de controlar el partido, está tratando de, de darle circulación al balón, pero, bueno, más, cuando, el problema del Querétaro, justamente, es cuando cruza la media cancha, es ahí donde podemos ver que, pierden el balón, o, dan el pase, este, muy, muy corto, entonces, evidentemente, el Querétaro lo que está tratando es, pues sí, no, de nivelar las cosas a su favor, para que en este caso, el marcador siga 1 a 0, pero, no tiene que confiar, hace tanto, porque, que, el, el, el Toluca está siendo presionante, o está tratando de ser presionante, entonces, si logra, en este caso, agarrarlos en una contra, seguramente, ahí, el Toluca va, primero a empatar, y quizás, más adelante, dar la vuelta, pero, vamos a ver primero, quién es el que gana en la estrategia, no, si, si Querétaro, al, al controlar, en este caso, la media cancha, o el Toluca, al estarlos presionando, y de ahí, hacer una contra. Y, qué jugada que hizo Rodríguez, desde la izquierda, atención, que se viene corriendo, a toda velocidad, ahora, San Beso, intenta aguantarla, la aguanta entre dos, seleccionándolos, al oriundo, de San Pablo, en esta no la pudo gobernar, te digo, que es una carta, más que picante, San Beso, en Toluca, pero, por ahora, no ha sido, de lo más incisivo, en el conjunto visitante, espera más, claramente, del brasilero, el, el conjunto choricero, cuando hay una fuerte infracción, ahora, en la mitad de la cancha, del bueno de Angulo, el ecuatoriano, que le convierte, finalmente, infracción, claro, la Torre Ortega, mide un metro noventa, que difícil es moverlo, al chico de 21 años, ¿no?, que juega en Toluca. No, si, por supuesto, por supuesto, si, claro, y además, bueno, este, tiene esa fortaleza, ¿no?, y tiene también, en este caso, el oficio, entonces, sí, difícil poderle ganar, en este caso, un mano a mano, o un, o un camisazo, por aquí, entonces, sí, evidentemente, ahí tiene, en este caso, este, un, un buen, una buena torre, una buena muralla, ¿no?, el equipo de, y un muy buen proyecto, tiene también Toluca, tiene solamente, lo decíamos, 21 años, nada más, atención, otra vez, la pierde, en la salida de Querétaro, en los pies de Sepúlveda, la abren hacia la derecha, viene corriendo a toda velocidad, Guzmán, para tirar el centro, menos mal, menos mal, dice la gente local, que tiró, el centro pésimo, a la puerta del área, a los pies directamente, de Jorge Hernández, que ya sale rápido, y encuentra a la derecha ahora, para que intente jugar, Mendoza, este nuevamente, otra mala entrega, del Querétaro, atrás, atención, es una desatención, un desconcierto total, la salida del fondo, del Querétaro, te digo, que si Toluca no aprovecha, esta desatención, es, estos regalitos, es para, enojarse, con, los jugadores de, el conjunto de los Diablos Rojos, y la tienen nuevamente, para salir desde el fondo, Valder Huerta, este toca para el medio, lo encuentra Sierra, sale, ahora, con la Torre Ortega, desde el fondo, un metro noventa, para, el nacido, en iguales de la independencia, pelotas, en la derecha, viene Guzmán, se tira al piso, y recupera bien, Romagnoli, te lo decía, Jorjito, te lo decía, Romagnoli, muy atento en la recuperación, ahí lateral ofensivo, casi en el tiro de esquina, derecho, para el Toluca. Sí, este Romagnoli, que se parece, bueno, tiene el mismo apellido, de otro Romagnoli, que también estuvo en el Toluca, que también era un medio, de condición bastante, bastante eficiente, este, sí, está haciendo un buen papel, está apoyando bastante, a su media cancha, está tratando también, de lanzar a los delanteros, pero, como bien comentabas, Toluca no ha aprovechado, hasta ahorita, lo que el Querétaro, le ha puesto, en bandeja de plata, y de verdad, que si no lo hace ahora, probablemente, ya en el trámite del partido, más adelante, ojalá que no lo lamente, porque tú bien sabes, que en ocasiones, las oportunidades, que no aprovechas, son oportunidades, que lloras al final, que te lamentas al final. Correcto, y espera, la gente del Toluca, prendida esta transmisión, obviamente, del Rey Deportivo, que el Toluca, empiece a levantar, cabeza, hay mucha gente, que sigue saludando, muy prendido, a esta transmisión, estamos ya en 57, me gusta, quiero llegar, a los 100, antes de que termine, este primer tiempo, se los dije, Lautaro Singoni, saludos para el señor, Padolillo, un abrazo grande, desde Tigre, Argentina, buena transmisión, muchas gracias, para el querido Lautaro, hay mucha gente, saludando, Rogelio R, saludando directamente, a Jack Elincho, nosotros no le importamos, mi amigo Jorge, saludos otra vez, Rey Deportivo, Águila Real México, saluda, Donovan Yair, Mercado Vega, no lo puedo encontrar con imagen, es complicado, por eso, quedate con nosotros en Rey Deportivo, que tratamos de ser tus ojos, desde la transmisión radial, de este maravilloso canal, a través de YouTube, y si no lo hiciste todavía, suscribite, que es totalmente gratis, y dale un like, ya que estás al video, que a nosotros nos ayuda un montón, la tiene Romagnoli, juega a salir a buscar San Meso, no se la puede robar, la pelota la tiene nuevamente, ahora en la mitad de la cancha Gerétaro, pero lo recupera, rápidamente, bien, muy atento, a esas que la juegan hacia adelante, pierde otra vez, y la vuelve a recuperar Fernández, Fernández, te digo, me gusta mucho, todo este zurdito uruguayo, aguanta, Fernández sale, bien de problema, lo tumba, ahora lo va a buscar Hernández, bueno, tiene que cobrar falta, alarde, sí, correcto, me hizo caso en esta, el bueno de Mejía García, era hora ya, que lo cobre, mi querido amigo, hay infracción, te digo, le está empezando a dar dolores de cabeza, el bueno de Montevideo Fernández, a todo el fondo de Querétaro, Sí, pero necesita un socio, porque él solo no va a poder, entonces está un socio con el cual, poder hacer jugadas, hacer una pared, evidentemente sí, o sea, él está tratando, él está desbordando, él está tratando de doradar, pero necesita un socio, así que se ve bien ahora, el centro de Fernández, con los puños, con los puños, despejaba Washington Aguirre, pero no pasa el peligro, la pelota, la meten al medio, y Guzmán trataba de centrar, cuando la vuelve a despejar, ahora, ángulo directamente, al tiro de esquina, hay córner, y atención, que empieza a avisar Toluca, Jorge, Sí, sí, al parecer ya se decidió el Toluca, a ir más adelante, a juntarse más, a comenzar a atacar por los extremos, por las laterales, y bueno, pues yo nada más espero que tengan potería, porque oportunidades han tenido, querido Paulillo, han tenido oportunidades, pero, pues simplemente no las han aprovechado, vamos a ver en esto. y se va a venir el centro, despeja nuevamente, desde el fondo, ahora, de cabeza ha ganado casi todo, te digo, el fondo de Querétaro, cuando intentaba, y no podía, desde el sector derecho, Barrera, te digo, Barrera, desde que pasó a la derecha, lo veo totalmente incómodo, y encima, improductivo, lo veo, al volante, al buen volante, de buen pie, que tiene el conjunto dirigido, por el gran cristante, y la tiene nuevamente, ahora Toluca con Huerta, saliendo desde el fondo, había falta, 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 sobre San Beso, que como te digo, es una pesadilla, para el fondo, de Querétaro, hay tiro libre, y ahora está, a menos de 30 metros, te digo, del arquero Aguerre, tiro libre de peligro, para los gallos blancos, Jorjito. Vamos a ver, si en esta ocasión, ahora sí, vamos a ver, si en esta ocasión, ahora sí aprovecha, vamos a ver, si en esta ocasión, ahora sí, tenemos alguna jugada, que pueda cristalizarse, veremos, no creo que vayan directo, yo creo que van a hacer una jugada, entonces vamos a ver, qué sale de esta compañera. Y veremos, veremos, porque obviamente, todo el público de Toluca, prendido a esta transmisión, está esperando, la buena noticia, está esperando, el grito, el grito sagrado, en este partido, mientras tanto, uy, mira la carrera, que tomó Fernández, me parece, que nadie le saca de la cabeza, tiro al arco, se adelanta Fernández, Fernández, le va a pegar, bueno, desviado, finalmente le pegó, intentó darle potencia, le faltó dirección, ahí saque desde el arco, válido, el intento del uruguayo Fernández, Jorge, poquito. No, no, bueno, sí, sabes que hace mucho tiempo, que no hay jugadores, de esos de los que había antaño, de esos de los que, tú sabías que, de fuera del área, a 20 o 30 metros, fuera del área, daban esos trallazos, y que en realidad muchas veces compitieron, o sea, ya como que están en exquisición, ese tipo de jugadores, no, digo, ahorita me acordé, porque el último del que me acuerdo, es de Roberto Carlos, seleccionado brasileño, que él solía pegarle, pero en serio, y marcó varios goles de fuera del área. Oh, más que varios, te diría, marcó una barbaridad de goles, el bueno del brasilero, que pasó obviamente, por el Real Madrid, por el Fenerbahce, por el Corinthians, también, y atención que se viene, Sepúlveda de la derecha, la aguanta, la frena, pero ahí, directamente desvío, mirá vos, mirá vos, la sacó finalmente, y se pulga, pensé que había pegado, por última vez, en Jorge Rodríguez, bien, está acá cubriendo, en la defensa, el chico de 20 años, nacido en Jalisco, ahí saque desde el arco, que ya hace Toluca, desde el fondo, en 38, sigue ganando 1 a 0, Querétaro, mi amigo Jorge. Sí, sí, sin embargo, de todos modos, insisto, o sea, esto no va a quedar 1 a 0, yo te aseguro, que este gol, no va, bueno, a menos que siga fallando el Toluca, y que el Querétaro, también, no convierta, verdad, o sea, la única manera, en que esto puede quedar 1 a 0, es que, ni uno ni otro, esté fino, en las oportunidades que tenga, pero, oportunidades va a haber, oportunidades va a haber, y en algún momento, alguno de los dos, va a convertir, y si lo hace, el partido se va a poner, bastante, bastante, mejor, de lo que está ahorita. Y así lo esperamos, entonces, si la recupera Mendoza, entrega mal, mal en la mitad de la cancha, ahora para Escamilla, no la puede recuperar, y la sí, el que sí la roba, y cierra en la mitad de la cancha, juega para Huerta, y está hacia adelante, para encontrarlo bien ahora, a Fernández, nuevamente vuelve, el balón para el bueno de Huerta, que sale desde el fondo, la tiene Fernández, en el círculo central, en la mitad de la cancha, toca hacia atrás, mala entrega, otra mala entrega, que impreciso que están amigos, y atención que se viene, ahora corriendo a toda velocidad, y no llegó por poquito, Angulo, mirá vos, él tiene Angulo, llegó García, más rápido que nadie para cortar, pero pudo estar acá, el segundo de Querétaro, y obviamente, de la mano de un error, de Toluca en la salida, y la tiene nuevamente, el gallo blanco, la tiene el aureazón, para tratar de jugar, y hacer la jugada, colectiva que lo lleve al segundo, la tiene Mendoza, sector derecho de la mitad de la cancha, ahora, campo de juego propio, para que salga desde el fondo, con toda velocidad, el goleador de la noche, hablo del uruguayo, Maximiliano Perg, el que nació en Paisando Uruguay, y la tira hacia adelante, hay un rebote, un rebote en un jugador de Toluca, la pelota se pierde en el lateral, hay lateral, en el sector derecho, que ya va a ser Querétaro, 40 minutos tenemos, ganan los gallos blancos, ganan en la corregidora, 1 a 0 Toluca. Sí, ganan 1 a 0, y está 1 a 0, porque oportunidades, ha habido compañero Paulillo, ha habido para que, el marcador se mueva, sin embargo, no han estado finos, ni de un lado, ni de otro, así que entonces, este partido está movidito, está movidísimo, y seguramente, nuestros seguidores, lo están escuchando, a través de tu narración, que el partido está movidito, y lo cual está bastante bien, pero ya queremos más goles, ya queremos que caiga, de un lado o de otro, pero vamos a ver si ahora sí, si ahora sí, algunos de los dos ya se animan, y marcan, porque ya queremos otro gol, de cualquier lado. Y se va a venir el centro, desde el sector derecho, el tiro de esquina, el encargado, Arelí Hernández, dice que se adelante, que le acomode mejor, el línea del encuentro, que parecía que estaba afuera, de la zona pintada permitida, se va a venir el centro, atención al segundo palo, justo despejaba bien, desde el fondo huerta, y se puede venir la contra para Toluca, uy son 5 contra 3, atención que puede estar bueno esto para Toluca, conduce ahora Fernández, a la izquierda tiene a 2, a la izquierda le tira a Zambeza, Zambeza se va a tratar de meter en el área, la abre hacia la derecha, atención le queda ahora a Zamudio, Zamudio para definir, y aguerre, 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 termina poniendo la mano, dice que no pega finalmente en el arquero, que hay saque desde el arco, bueno, la armó muy bien el Toluca, por poquito, por poquito no estuvo acá el empate, el manual del contraataque hizo, el conjunto de Nacho Ambriz, ahí saque desde el arco finalmente para Querétaro, y que bien la hicieron, por poquito, no bueno, pero hay arquero, hay arquero, esta guerra ha demostrado, que en realidad es un buen arquero, hay arquero, ahí la verdad tenemos que darle los aplausos y las palmas al arquero, él fue el que evitó el gol, o sea, y bueno, una más, una más, que el Toluca no convierte, una más, esperemos que al final no lo esté lamentando, eso es lo que esperamos. Y veo un jugador tendido, caído, de jugador choricero, creo que es Canelo, ¿no? Es el argentino, es Alexis Canelo, el tucumano. Sí, exacto, sí, sí, es al parecer por ahí un pisotón, o un encontronazo, que se dio con algún jugador, sí, porque está tocando barribita del tobillo. Está claro que para mí no fue nada, porque incluso el arquero estaba muy atento a lo que pasaba en la jugada, y creo que el choque fue con el propio Washington ADR, ¿no? Sí, 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 parece que sí, sí, así fue, sí, exacto, así fue. Perfecto, entonces, tiene la pelota en la mitad de la cancha Romagnoli, cambiada. Sí, sí, es una jugada fina, pero que finalmente no me pareció falta, no me pareció falta en absoluto. Mientras tanto se viene el centro ahora de Barrera al segundo palo, atención que queda Solito y solo prefirió dejarla salir. Muy bien, muy bien Romagnoli, muy inteligente en esta, dejándola salir cuando había un despeje de cabeza de Huerta, hay tiro de esquina en el sector izquierdo que ya va a ser Querétaro, quiere el segundo que termine la primera mitad, te digo, Corjito. A marcar bien el Toluca porque sufren en los balones a tierra, sufren en los balones parados el Toluca, entonces a marcar bien el Toluca porque si no, les convierte, les convierte. Se viene Barrera con el centro cerrado, cabeceaba bien Angulo, pero la pelota la volvía a despejar desde el fondo del Toluca, en este caso no va a haber contraataque porque cae en los pies del bueno de Jorge Hernández, el que nació en San Luis Potosí, que ubica al que nació en Artigas Uruguay, habló de su arquero de Washington ADR, que le dice, toma, toma Luisito, se la da nomás a García, la captura entre las dos manos y ya sale desde el fondo del Toluca, en 44, que está perdiendo por ahora 1 a 0, la tiene ahora desde el sector izquierdo para intentar asociarse con el juego Canelo, la abren hacia la izquierda, la encuentran a Rodríguez, en el medio está Fernández, se frena el uruguayo, otra vez vuelve a jugar con el pibe Rodríguez, hay infracción, en esta me parece que se equivocó, el árbitro del encuentro le cobra la falta nomás a Leo Fernández, hay tiro libre para Querétaro, en esta, el campo propio, más propiamente dicho, sector derecho casi del lateral, en esta me parece que se equivocó el árbitro, te digo Jorge. Ah bueno, pero el VAR también ahí es donde tiene que ayudarlo, creo que para eso está el VAR, y en este caso muchas veces el VAR no hace absolutamente nada, entonces ahí es donde el VAR también tiene que hacerse escuchar, pero bueno, suele pasar, suele pasar en ocasiones eso, suele pasar. Puede pasar, entonces sale desde el fondo nuevamente Per, la pelota cae, nuevamente parece que le agarraron las manías, las ganas de tirársela directamente al arquero rival, a los defensores del Querétaro, cuando se adicionaron cinco minutos más mi amigo Jorge. Me parece demasiado, el juego no ha sido entrecortado, ni tampoco ha sido. Es una exageración, pero esperad que se viene Sepúlveda, lo encuentran bien ahora, nuevamente vuelve la pelota para Sepúlveda, y qué bien que corta ahora Valver Huerta, cuando se venía solo Sepúlveda, para tratar de romperle el arco al bueno de Luis García, la hicieron de cabeza, hicieron un Coca-Cola, y casi ahí segunda factura de los Gallos Blancos, se salvó en esta el Toluca, buen despeje de Huerta. Sepúlveda es un delantero bastante peligroso, y de verdad que si hubiera pasado el balón, le estuviéramos cantando el segundo gol, pero bueno, buena intervención, buena intervención en este caso, el aparato defensivo de Toluca en este momento, pero cuidado, porque si dejan a Sepúlveda, si la dejan, puede vacunarlos, y ahí entonces sería un 2-0. Sí, tiene que tener mucho cuidado, porque en el fondo está dando algunas ventajas, el conjunto choricero, mientras tanto la tiene en la izquierda, ahora nuevamente Arely Hernández, juega hacia atrás, intentaba asociarse, pero no podía porque cortaba muy bien, el oriundo de Morelia, habla de Carlos Guzmán, la tiene ahora nuevamente para reponer de manos desde el sector izquierdo, Arely Hernández, en que nació en Río Verde, en San Luis de Potosí, y recupera ahora Baeza, la tira hacia adelante, pero no, despeja bien, tirando la pelota a cualquier lado, finalmente, en Zó Martínez, pero diciendo, acá estoy yo, la bola sale directamente del campo de juego, y ya saca Toluca, la tiene Samudio, juega hacia atrás por Fernández, se ha cómodo de zurda, pelota de Chample, descachetada para tirarla por el mismo andar y vela, habló el derecho del ataque de Toluca, pero recupera rápidamente el jugador Enzo Martínez, el uruguayo de Artigas, el otro uruguayo que nació en Artigas, que tiene el conjunto de los Gallos Blancos, hay salida lateral en el sector derecho del Toluca, que ya va a ser nuevamente Carlos Guzmán, 1'77 para él, para el nacido en Morelia, todo el público, toda la afición de los Gallos Blancos, en el campo de juego de la corregidora, obviamente alentando por esta victoria transitoria, en 47 y medio de la primera mitad, 1'0 frente a Toluca, Toluca no encuentra todavía las herramientas para hacerse superior, le cae la pelota a Zambeza, pero corta bien, llega mejor que nadie, para cortar Maximiliano Per, y claro, el goleador del encuentro, que por ahora recibe, uy, una patada, te digo, complicada, de Zambeza, lo va a monetar el árbitro, ya lo veremos, hay infracción, finalmente sobre Per, que hizo un corte maravilloso, cuando se venía solo Zambeza, tiro libre desde el fondo del puerto de 8. Y parece que llega a destiempo, ¿verdad? Sí, decime Jorge. Sí, parece que llega a destiempo, y entonces es ahí donde se da el encontronazo, sí, digo, parece que llega a destiempo, ¿verdad? Parece que llega a destiempo ahí, es ahí donde ocurre el contacto, ¿verdad? Parece que llega a destiempo, y es por eso que ocurre ese contacto, y bueno, pues ya la falta está bien marcada, ¿no? Sí, 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 está correctamente bien marcada, mientras tanto, le seguimos diciendo a la gente, que obviamente, se prendan, sigan prendidos a nuestro, a nuestro canal, hasta ahora tenemos 59 me gustas, quiero llegar a los 100, cuando hay una fuerte infracción, innecesaria, innecesaria, de Brian Zamudio, en la mitad de la cancha, y vuela la primera tarjeta del encuentro, ¿no? mi querido Jorge, no, bueno, es que ya meritaba, ¿no? movimiento en el marcador, este, y es donde ya comienza a ver el jugo rudo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ya es necesario comenzar a sacar tarjetas, porque se le puede ir de las manos el partido al árbitro, porque en esas ganas, de ir hacia un, hacia un arco, hacia el otro, se empiezan pues a pegar, entonces sí, ya es, ya es bueno que el árbitro comience a poner orden, porque se le puede salir el partido, y esto puede terminar mal. Entonces, primero amonestado, finalmente, el oriundo de Alto Paraná, de Paraguay, el querido Brian Zamudio, intentaba ahora Canelo, no podía, 49 y medio, tenemos ya de la primera mitad, y le seguimos mandando saludos, a toda la gente prendida, a esta transmisión del Rey Deportivo, a Santa Cruz Joker, a Jacqueline Hidalgo, a José Lozano, a León, a, otra vez, el amigo León diciendo, haz algo cristante, enojado, obviamente, a José García diciendo, Cruz Azul ganó 3 a 1, esta fecha no jugó, todavía, el Cruz Azul, cuando finalmente, el árbitro, Kermel Mejía García, marca, que ha finalizado la primera mitad, a los 50 minutos clavados, el árbitro del encuentro, pita, el final de esta primera mitad, por ahora, por ahora, en la corregidora, el local, el local Querétaro, está ganando 1 a 0, frente a Toluca, y el comentario final, la explicación, el análisis, de lo que ha sido estos primeros 45 minutos, sale de la mano, del querido amigo, Jorge Trejo Gutiérrez. Muchas gracias, compañero Paulino, pues sí, ha terminado esta primera mitad, ha terminado este primer tiempo, de estos dos equipos, que evidentemente, están rugidos, por una victoria, hasta ahorita, el que ha conseguido el gol, ha sido el Querétaro, pero, no es definitivo, no es definitivo, porque lo que hemos visto, es que, el partido, no está completamente, controlado, por ninguno de ellos, hemos visto, que ambos, carecen, de un buen aparato, defensivo, hemos visto, que los dos, suelen ser frágiles, cuando se les ataca, y bueno, esto ha traído, como consecuencia, de que, pues, tengamos emociones, o sea, han estado ganando, un partido bastante dinámico, un partido de ida y vuelta, parece ser, en este caso, que hay oportunidades, de un lado y de otro, por momentos, también un poco rígido, y esto, justamente, por las ansias, de ir hacia adelante, por las ansias, de ganar el balón, por las ansias, en este caso, de dar, ese pase, a profundidad, en el cual, los delanteros, puedan llegar, con claridad, pero, este partido, para nada, está definido, este partido, que es, en realidad, un partido, que puede moverse, todavía, desafortunadamente, en este caso, los, los jugadores, importantes, en la, en la delantera, no han aparecido, este, Zambeso, ha tenido, destellos, ha tenido oportunidades, pero, no has, no has, no has tenido, digamos, oportunidades, suficientemente claras, como para decir, bueno, evidentemente, se tragó un gol, no, no fue así, o sea, ha tenido aproximaciones, pero, simplemente, no ha podido concretar, la defensa del Querétaro, si se ve, en realidad, este, se ha visto superada, en más de una ocasión, aunque al final, este, sí, hemos visto, que, providencialmente, por ahí, Kevin Escamilla, o algún otro, este, sobre ha estado atento, para contar, pero, este, este juego, no está para nada definido, los dos, los dos equipos, son equipos, que marcan goles, es decir, normalmente, no son equipos, que se van en cero, así que, en este caso, hasta ahorita, el que lleva el gol, de ventaja, ha sido el Querétaro, sin embargo, ese gol, si, si recuerdan, ese gol, fue en un tiro de esquina, que hubo un rechace, posteriormente, en un tiro de esquina, cuando hay un rechace, y hay un recentro, bueno, creo que está en el librito, que, en realidad, la defensa, tiene que salir, en este caso, en línea, para que, evidentemente, a la hora de hacer el toque, pues, dejen fuera de lugar, a los delanteros, pero, es lo que ha pasado, el Toluca ha adolecido, a lo largo, de los partidos, que ha disputado, sobre todo, donde ha caído, estrepitosamente, ha adolecido de esa parte, de que el aparato defensivo, no ha estado coordinado, que el aparato defensivo, en este caso, no trabaja, de manera, de manera conjunta, entonces, ahí, se quedaron colgados, no pudieron despejar, y dejaron el balón, en la, en el área chica, y ahí, fue donde, vacunaron así, y prácticamente, fusilaron a Luis García, pero, más allá de esa jugada, que, evidentemente, fue de, error, de, por no haber salido en línea, este, más allá de esa jugada, los dos han tenido chances, compañero Paulillo, Toto Toluca, como, como Querétaro, han tenido chances, no las han concretado, no han sido tan claros, digo, esta última, que relataste, en el cual, fueron cinco, contra tres, cinco de Toluca, contra tres de Querétaro, esa era un, esa era una oportunidad, inmejorable, para haber emparejado, los cartones, sin embargo, a veces sucede, no, que se engolosinan, y, en lugar de dar el pase, más sencillo, hace una jugada, más complicada, no, o como en esta, no, que el jugador, que llevaba el balón, este, pues, prácticamente, quiso comerse el pase, el sol, bueno, son jugadas, que más adelante, quizás, se vayan a, a lamentar, ojalá que no, yo espero, que en realidad, esto continúe movidito, pero, yo me atrevería a decir, que, quien va a salir avante, en este, en este partido, es aquel, que logre, concretar sus opciones, si, yo podría pensar, que, por ahí, debían hacer un ajuste, un ajuste, para que, en este caso, este, la media cancha, pudiera, apoyar a sus delanteros, pudiera, en este caso, lanzarlos, jugar a las espaldas, de los defensas, pero, dado que, en este caso, son, son equipos, que no tienen ese control, son más bien equipos, de atacar, no, del todo o nada, yo me atrevería a pensar, que aquí, quien aproveche más, las oportunidades, que van a presentarse, porque, se van a presentar, son, es el que va a salir avante, en este partido, la moneda está en el aire, un gol, no es mucho, un gol, no es mucho, aunque, bueno, este, en este primer tiempo, ya vimos que, permaneció ese gol, pero, justamente, porque, los delanteros, no pudieron aprovechar, o sea, ambos equipos, no pudieron aprovechar, las oportunidades, que tuvieron, sin embargo, este, esto no va a quedar así, y, quien va a salir, avante, en este partido, va a ser, primero, el que aproveche, sus oportunidades, sí, y, el que no cometa, bueno, errores en la defensa, seguramente va a haber, no, no son muy buenos defendiendo, entonces, en realidad, aquí, es, quien anote, sí, quien anote, sus oportunidades, quien las haga válidas, también, bueno, pudiera, pudiera ser, que nos cansáramos, de estar, esperando ese gol, y ocurriera, lo que pasó en este primer tiempo, que cada uno, de, cada uno de los equipos, simple y sencillamente, se quedó en aproximaciones, y, 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 no convirtió las oportunidades que tuvieron, puede ser, pero, yo me decanto, yo me inclino con el, que, quien pueda aprovechar sus oportunidades, quien sea más certero, quien tenga más, este, productividad, en, en la delantera, quien anote, quien meta la, la pelota en, en esos, bajo sus tres palos, o sea, es el que va, a salir avante, hasta ahorita el cliente, lleva uno de ventaja, pero, no lo puedo dar ya, como algo definitivo, vamos a ver que sucede, en el, en el segundo tiempo, pero, este partido, está todavía, para cualquiera de los dos, si, si bien el cliente, lo va uno a cero, pero eso no es definitivo, porque, un gol puede, en este caso, descontarse en cualquier momento, entonces, el partido ahorita, está para, para cualquiera, la moneda está en el aire, es un partido, que, en realidad, ha resultado entretenido, a pesar de que es un gol, ha resultado entretenido, porque, ambos equipos, se han lanzado hacia el frente, pero, desafortunadamente, nada más llevamos un gol, no han sido tan efectivos, entonces, la efectividad, es algo importante, y es lo que, en realidad, puede dar pie, a que veamos un mejor partido, compañero, Pablo Bolillo, y así lo esperamos, luego del claro, pero, no solo claro, del, del completísimo comentario, del amigo, Jorge Trejo Gutiérrez, Jorge Trejo Gutiérrez, nosotros, 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 tenemos que, obviamente, empezar a preparar, a palpitar, lo que puede ser, esta, esta segunda mitad, hubo una realidad, hubo un factor común, que bien mencionabas, muy bien, mi amigo Jorge, en, en, tu análisis, que es, el error, constante, diría, en la salida, de los mediocampos, y de la defensa, de los dos conjuntos, incluso, incluso, me animaría a decir, fueron más los errores de salida, de Querétaro, que de Toluca, pero pudo capitalizar, en una única pelota parada, el, el conjunto local, lo que Toluca, no pudo hacer, en, alguna que otra, jugada de peligro, que generó, o que, transformó, a Washington Aguirre, en una de las figuras, de este primer tiempo, ahora, ahora bien, dejame decirte algo, yo espero, más jugadas de gol, yo sinceramente, espero, más, más participación, de los delanteros, recuerdo, te digo, la jugada del gol, y, casi, casi, un acercamiento, del ecuatoriano Angulo, que, rápidamente, pudo despejar, con los pies Luis García, y después, la realidad, es que, por el lado del Toluca, y, recuerdo, ese mano a mano, que se perdió Fernández, que tapó muy bien, pero que pateó al medio, igual Fernández, no dejando de quitarle, mérito al arquero Aguirre, después, recuerdo, ese contraataque, que mencionábamos, que justamente, condujo, el mencionado, 10, que nació, en Uruguay, hablo del mencionado Fernández, que terminó bien, a mi criterio, Samudio, pero se fue, apenas desviado, del arco, y después, algún tiro afuera, también, en, la primera mitad de Sierra, para el Toluca, pero, las situaciones fueron pocas, quiere decir que, hubieron muchos errores, desde, desde el fondo, pero la realidad, es que hubieron, también, pocas situaciones concretas, para tratar de aprovechar, esos errores, Jorge. Sí, sí, claro, por supuesto, sin embargo, Paidio Paulillo, las, digamos, las oportunidades, están manifiestas, ¿no? y él lo mencionas, o sea, claras, claras, evidentemente, pues no podemos decir, ¿no? Que alguno de los dos, se tragó un gol, ¿no? Por no haberlo anotado, o que hizo un oso, ¿no? De esos que se comenta por acá, ¿no? Cuando son errores garrafales, no, no, no llegamos a eso, sin embargo, oportunidades han habido, eh, yo, en realidad, este, podría apostar a que, al igual que tú, ¿sí? Que va, va a seguir habiendo oportunidades, va a seguir habiendo aproximaciones, va a seguir, vamos a seguir teniendo, eh, jugadas de gol, sí, evidentemente, sí. Eh, supongo yo que los, que los, eh, entrenadores, Nacho Ambriz, Hernán Cristante, seguramente ahorita están platicando con sus jugadores, y yo creo que una de las cosas principales es, es, es la frontería, ¿no? Es que, en realidad, los goles que tú no anotas al rato son en contra, ¿no? El clásico adácteo, ¿no? Gol fallado, gol en contra, y, bueno, ahorita yo me, me viene a la cabeza que, que Nacho Ambriz, ese entrenador que, marcó tú de una época en León, este, haciendo jugar a León como, pues, de los mejores estilos que ha habido en México, eh, o sea, ese toque fino, ese toque al hueco, es para las portas, eh, esa cadencia, con la cual sus delanteros y sus mediocampistas, este, se conectaban, o sea, y que nos gustaba a todos, incluso a los que nos íbamos a León, este, al estar desesperadísimo por ver la inoperancia del grupo de Toluca, Nacho Ambriz llegó en esta temporada como un técnico que, bueno, se pensaba que iba a revolucionar el equipo, después de que, evidentemente, su antecesor, curiosamente, cristante, ¿no? este, este, ya no pudo, este, este, hacerlo, sin embargo, le ha estado costando mucho trabajo, entonces, yo creo que la frustración tan grande que le dará a, a Nacho Ambriz, el estar ahorita, este, viendo este tipo de partido, eh, pero bueno, esperemos en este caso que ya al iniciar el segundo tiempo, eh, vengan con, eh, más empuje, más enjundia, y sobre todo con lo que es, este, eh, pues, eh, más, eh, más exactitud, ¿no? Porque yo creo que si se han conectado, en este caso la delantera con, con sus, con sus extremos, si se ha habido conexión, si ha habido en este caso, este, desbordes, pero no han estado finos, entonces yo espero que ya para esta parte complementaria salgan más finos y nos regalen más goles, compañero Paulillo. Y, y así lo esperamos, sinceramente, así lo esperamos, porque uno acá está para llevarle la alegría a la gente, para llevarle, para llevarle a toda la afición, tanto de, de Querétaro como de Toluca, la mayor cantidad de, de vibraciones posible, la mayor, la mayor cantidad de goles. De hecho, aprovecho y saludo, por ejemplo, al bueno de José García, que dice, un poco aburrido el partido, espero que caigan más goles en el segundo tiempo. Claro, mi amigo José, te pido, si querés escribirnos, también para, para decirnos de dónde nos estás escuchando. Eh, créeme que nosotros, eh, desde, el staff de, de Rey Deportivo, junto con Jorge Trejo Gutiérrez en los comentarios, lo que más queremos, lo que más queremos, es que lleguen y caigan más goles, porque obviamente sabemos, qué es lo que la gente espera, cuando está prendida nuestras transmisiones, qué mejor, que llevarle goles a la gente. Vamos rápidamente a repasar, cuando, en cualquier momento, se van a empezar a venir, los, jugadores a la cancha, los suplentes, a ver si puede llegar a ver, una variante en este segundo tiempo, mi amigo, Jorgito. Sí. Sí, bueno, eh, el Querétaro, en, en la banca, en los, los suplentes, tiene a, bueno, tiene a José Rodríguez, como es, que es el portero, ¿sí? Carlos Zamora, que es defensa central, Daniel Cervantes, defensa también, Jonathan González, medio ofensivo, Jefferson Montero, medio ofensivo, Francisco Figueroa, medio ofensivo también, Raúl Torres, David Cabrera, los dos medios ofensivos, delanteros, Fidel Martínez, y José Godínez. ¿Sabes que me gustaría mucho, compañero Paulillo, que entrara Fidel Martínez, y Jefferson Montero? Fíjate que esa dupla, puede darle, este, buenos dividendos, a Querétaro, Fidel Martínez, es un jugador desbordador, o sea, lo, lo, lo recordamos en, en Xolos de Tijuana, lo recordamos en Pumas, este, y Jefferson Montero, pues en Morelia, me parece que andaba, Juan, andaba por Morelia, son, Jefferson Montero, es un, Montero es un jugador, que tiene, un estilo, este, muy fino, o sea, es un jugador, de muy buen toque de balón, y Fidel Martínez, es un jugador, que le gusta mucho el desborde, entonces, fíjate que le vendría bastante bien, que, Jefferson Montero, este, y Fidel Martínez, entraran en este segundo tiempo, ojalá que por ahí se anime, eh, Cristante, a darle su oportunidad a este jugador. Veremos, mientras tanto, aparentemente, lo que se va a venir, es un cambio, pero en, en Toluca, ¿no? y un defensor, es llamativo el cambio. Sí, 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 no, bueno, no sé si en este caso, lo que quiera el técnico, es que, ya no le sigan, llegando tanto al, al, al arco, pero, eh, bueno, yo creo, con un defensor, no es suficiente, es decir, más bien, ahí habrá que reacomodar bien la línea defensiva, y tratar de marcar mejor, pero, bueno, este, vamos a ver si con este ajuste, eh, hace lo posible, porque en este caso, ya controla los embates de Querétaro, pero, pero sobre todo, también tiene que mostrarse mucho más, eh, mucha más claridad al frente, esperemos que ya, eh, Camilo Zambezo, eh, acompañado también de, de sus medios, ofensivos, como Kevin, perdón, no Kevin, no, perdón, este, como en este caso, Jordan Sierra, puedan en este caso, ayudarle, ¿no? Y en este caso, pues, este, poder convertir, y comenzar por empatar, y, pues, darle la vuelta. Y así es como entiendo que, iniciamos, ¿verdad, compañero? Va a intentar hacer Toluca, confirmamos ya el cambio, finalmente, quien se retiró, es el número 4, Arely Hernández, el oriundo de Río Verde, de San Luis Potosí, ingresó el colombiano de Sucre, con la número 28, Oscar Valegas, con eso, entendemos que, obviamente, el bueno de Vanegas, se va a parar de lateral izquierdo, veremos si lo hace, o finalmente pasa, Enzo Martínez a esa situación, pero aquí, en la corregidora, el árbitro, Oscar Mejía García, que ya gira la redonda, en esta segunda mitad, en este Querétaro, uno Toluca cero, y la tiene ahora, en la mitad, en la cancha Fernández, tiene la pelota hacia adelante, y un rebote, dice que no, el árbitro, así, finalmente, pega, en su marcador, ahí lateral, en el sector izquierdo, que ya va a ser, rápidamente, Jorge Rodríguez, la pelota, la vuelve a jugar, hacia adelante, perdón, el ingreso, que se dio de Oscar Vanegas, fue finalmente, por Valver Huerta, cometí, cometí un pequeño error, Valver Huerta, el central chileno, fue quien salió, y se va a venir, desde la derecha barrera, para el centro, ángulo, cabeceaba, la pelota salía, finalmente, despedida, del cabezazo, del ecuatoriano, ahí, infracción, sí, me parece que, no, me parece que va a haber saque de arco, pero hay un jugador, tendido, golpeado, del fondo del Toluca, Jorge, sí, 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 ese encontronazo, ahorita, que ocurrió, entre los jugadores, entre Querétaro y Toluca, pero bueno, estamos viendo, que esto ha comenzado, con intensidad, estamos viendo, que ambos equipos, están lanzando, ¿no?, entonces, prueba de eso, está este encontronazo, por ganar la posición del balón, pues, yo espero que ahora, ambos, salgan un poco más finos, y en este caso, podemos ver un partido, igual, como lo estamos viendo, de ida y vuelta, pero, pues, ahora sí, de goles, ¿no?, queremos goles, entonces, este, pues, esperemos que esa demencia, con la cual ha arrancado este partido, pues, vaya bien dirigida, y vaya rumbo a la portería, y sobre todo, hacia los goles. Y así, lo esperamos, el que me parece, que está atendido, es, el, la torre, Oscar Ortega, el, de Iguala de la Independencia, un metro noventa, para el chico, solamente de veintiún años, que, tuvo un fuerte choque con Angulo, claro, te la regalo, tener que chocar, mirá que, el chico Ortega, es grandote, pero, tener que chocar, con esa masa muscular, de Angulo, te la regalo, mi querido Corjito. No, 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 bueno, es que, digo, hay jugadores, que de verdad, este, tiene una complexión, de esa que da, viendo tan solo verlo, y esta es justamente, una de ellos, no, 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 bueno, ya me imagino, lo que le va a estar doliendo, al jugador ahí, ya me imagino. Cuando, cuando parece, que hay una nueva infracción, en este caso, en la mitad de la cancha, sobre, el chileno Claudio Baeza, en este caso, me parece, que el que lo tumbó, en ni más, ni menos, que el bueno de Omar Mendoza, y fue amonestado, nomás, ¿no? El bueno de Omar. Sí, fue amonestado, sí, fue amonestado, exactamente, sí, entonces ya llevamos la segunda tarjeta amarilla, compañero, en el partido, segunda tarjeta amarilla, para el jugador Mendoza. Segunda tarjeta amarilla del partido, una de cada lado, atención que hay un centro, se viene el cabezazo, y no te puedo creer el gol, que se pierde Canelo. Canelo solito y solo, dicen que segundo cabezazo en el área, es gol en esta. Es gol. Canelo no la pudo empujar, que poquito faltó en esta, la hicieron bien desde el Toluca, se salvó Querétaro, la primera llegada de peligro de este segundo tiempo, vino del conjunto choricero, explícala vos, Corquito. No, bueno, ahí definitivamente, se lo comió por completito, este jugador, ¿no? O sea, estábamos diciendo justamente que, tenían que ser más finos, tenían que ser más finos, pero aquí, definitivamente, no le dio dirección al cabezazo, o sea, no giró bien en este caso, la, el cuello, y pues evidentemente, se lo, se lo, se lo comió, ahora sí se lo comió, ¿sí? Ahora sí se lo comió. Y ahora la tiene ahora Fernández, tratando de hacer el cambio de frente, la pelota rebota, en la buena marca que decía sobre él, Jorge Hernández, y la tiene nuevamente, ahora en la mitad de la cancha del Toluca, destaco ahora Fernández, para que se venga corriendo, toda velocidad, Guzmán, Guzmán la tira hacia el medio para San Beso, San Beso que otra vez para Fernández, que viene y llega de frente, atención que le queda la pelota a Rodríguez, la abre hacia la izquierda, lo encuentra, mira Canelo, pasa Rodríguez corriendo a toda velocidad, mala entrega, mala entrega de Canelo, qué mal la hizo, en esta, el tucumano, el argentino, hay salida desde el arco, que ya va a ser ADR, que claro, no tiene ningún apuro, yendo ganando 1 a 0, saque desde el arco, la había armado bien en esta Toluca, la arruinó Canelo, te digo. Esas imprecisiones, esas impresiones justamente es lo que, lo que hace que sean inoperantes, o sea, llegan bien hasta tres cuartos de cancha, y el toque final, es justamente el que les falla, es el que les falla, entonces, pues mientras sigan así, Querétaro feliz, ¿no? Querétaro feliz porque, pues ellos van, van al frente, pero, qué diferente sería, qué diferente sería que en realidad, fueran más finos, ¿no? Qué diferente sería que en realidad, esas oportunidades las convirtieran, ahorita estaríamos hablando en este caso, ya de un 2-1, 3-1, 3-2, ¿no? pero, pues bueno, esperemos que en el trámite del partido, esto mejore, y haya más goles, que es lo que estamos esperando, y está latente, compañero Paulillo, o sea, esto está latente, esto está en el aire, es lo interesante de este partido, insisto, yo no creo que nos vayamos unos 0, dentro de este partido, no lo creo, van a caer más goles, van a caer más goles, y vamos, sí, y van a caer más goles, vas a, vas a captar más goles, compañero. Así lo esperamos, y hablando de caer, acaba de caer nuevamente el bueno de Leonardo Fernández, te digo ya, a esta altura me parece que es el mejor jugador del partido, el Uruguayo con la número 10 en el Toluca, es por lo menos el que más ha inquietado, a el conjunto local, le hizo una falta a Sonsa, te digo, Jorge Hernández, dejame decirte que también hay gente saludando ya, en el chat de nuestro canal de YouTube, Claudia Villegas, que saluda y dice hola, buenas noches, el amigo Brian Piña Estrada, que se hace el gracioso, tratando de que pasemos por alto, y quedemos expuestos en la transmisión, mandando un saludo, Brian, dale, podés hacer algo más inteligente que eso, se va a venir el centro de Toluca, que había un despeque, había un, finalmente un desvío, que daba en el cabezazo del paraguayo Zamudio, dice el árbitro, saque desde el arco que ya va a ser Querétaro, bueno, sigue sin poder llegar, tan, tan concreto Toluca, seis minutos tenemos en la segunda mitad. Sí, pero, vamos, o sea, Toluca está insistiendo, Toluca está llegando, entonces, se dice que tanto va el cántaro al pozo, hasta que se queda adentro, ¿no? ahí Querétaro tiene que ponerte las filas para también responder, es decir, este, si sigue permitiendo que Toluca le siga llegando, pues, quizás lo vaya a pagar caro, ¿no? Te repito, creo que aquí ya tiene que empezar a haber cambios, compañero Poblillo, yo creo que el Querétaro tiene, vuelvo a repetirte, la oportunidad de que Fidel Martínez, ¿sí? Fidel Martínez pueda en este caso entrar, sería un muy buen revulsivo para Querétaro, Fidel Martínez, este, espero que por ahí Nacho Ambrillo tome en cuenta, y lo podamos ver, este jugador es muy desbordador, es un jugador muy alegre, que le gusta ir al frente, entonces, sería un buen revulsivo para el partido. Y déjame, déjame contarle a la gente que se armó, una bata ola, en la mitad de la cancha, porque claro, fueron a disputar la pelota abajo, entre, el bueno Denso Martínez, y Leo Fernández, los dos uruguayos, ellos, coterráneos, obviamente, oriundo del país oriental, y obviamente, obviamente, quien quedó tendido fue el defensor, de, el conjunto local, que puso un golpe, te diría, en la espalda, por el codo de, del bueno de Leo Fernández, se paró el juego, y ahora, se juntaron todos en la mitad, porque claro, Fernández, se le acercó a, a recriminarle algo, como diciendo, deja de simular, y alguna que otra palabrita más, ¿no Jorge? No, bueno, es que, insisto, es la desesperación, la desesperación, porque las cosas no te salen, y evidentemente, cualquier cosa por ahí que pase, pues te irrita, ¿no? Entonces, digo, ya estamos entrando en los cantores del juego, pero, bueno, hay adrenalina, compañero Paulillo, y eso significa que esa adrenalina, pues, si es bien dirigida, pues puede dar, en este caso, resultados, y, bueno, buenas jugadas, ¿no? Entonces, ahí se ve que en los jugadores hay sangre, ¿no? Le está circulando la sangre al jugador. Es cierto, por lo menos hay, hay ganas de disputar el partido, y la tiene ahora nuevamente Barrera, tocando hacia atrás, para que salga desde el fondo ahora Per, el único goleador que tiene este encuentro, porque desde, te diría, los 10 minutos de la primera mitad, Querétaro le está ganando por 1 a 0 a Toluca, y Toluca, obviamente, no encuentra las armas, no encuentra las herramientas, pasó a jugar de segundo marcador central a Oscar Ortega, porque en su lugar, ahora, está jugando de primer marcador central, el que sale con la pelota, hablo del colombiano Banegas, nuevamente, cae ahora, el esférico para Ortega, este abre hacia la izquierda, lo encuentra bien ubicado, para que venga corriendo a toda velocidad Canelo, lo empujaba dos veces, lo empujaba desde el fondo Omar Mendoza, está molestado, atención con esto, porque si Omar Mendoza vuelve a cometer una falta, se va del partido, te digo, Jorge. No sé, y si lo hace, entonces, ahora sí, veríamos un partido muy distinto, si de por sí hay fragilidad, en la hora de defenderse de los dos equipos, si en este caso, se va expulsado alguno de ellos, o sea, ya sea de Toluca, o del Querétaro, el partido se va a abrir, compañero Paulillo, y bueno, estaríamos hablando de otra cosa, no estaríamos hablando de un ritmo mucho más, mucho más acelerado, lo que estamos viendo, así que entonces, deben de tener cuidado los jugadores, porque, de otra, o sea, si llega a haber expulsiones, esto se va a abrir, y entonces, ahora sí, estaremos viendo más goles, porque, muchas veces, esas situaciones, en las cuales, alguno de los equipos, se queda con un hombre menos, le da la oportunidad que el otro, en este caso, aproveche esto, cebran los espacios, y entonces, podremos ver un partido, ahora sí, de más goles. Y ahora, tenemos un conflicto fuerte, de intereses, porque, la infracción, se la hizo Canelo, se la devolvió Canelo, al bueno de Omar Mendoza, mientras tanto, sale ahora, desde el fondo, con el pelotazo, y recupera, la pelota, ah, mira vos, pero se chocaron fuerte, la cabeza, otra vez, otra vez, no más, José Angulo, y Oscar Ortega, cuando fueron a disputar, como chocan estos chicos, que están, te digo, tomándoselo muy en serio, va a haber seguramente, salida desde el fondo, pero la tuvo que sacar afuera, el bueno, del arquero Luis García, porque claro, chocaron la cabeza, y muy fuerte, muy fuerte, Angulo y Ortega, ¿no Jorge? Y si tienen que traer asistencias, se ve que si les dolió hasta el alma, y bueno, ese tipo de jugadas, son muy recurrentes, ¿no? Cuando vas a disputar un balón, por arriba, entonces son muy recurrentes, porque, por un lado, no quieres dejarte, que te ganes la posición, y vas con toda la decisión, O sea, si vas a disputar el balón, vas con todo, y esto pueda, y esto se ha dado mucho últimamente, ¿no? Ese tipo de cabezazos, encontronazos, cabeza con cabeza, y en ocasiones pareciera que, no traen mucho, pero si son jugadas, pueden dejar en este caso, un jugador inconsciente, es decir, si traen consecuencias en ocasiones, así que entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, hay que traer comemencia, con ganas, pero, pues también, ¿no? También en este caso, con cierto cuidado. y la pelota la tiene ahora, en el sector derecho, para intentar tirar el pelotazo alto, y largo, Carlos Guzmán, va, gana por aquel sector, ahora Fernández, decididamente, es el mejor jugador del partido, ataca el uruguayo, que ya hace el lateral rápido, para que se acerque a jugar ahora, en la mitad, va esa buena combinación de cabeza, intentaba ahora, pero no podía, finalmente, el brasilero San Beso, intentaba pelear ahí, nuevamente en la mitad, dice que hay un rebote, finalmente, en el jugador Zamudio, del Toluca, ahí lateral, en el sector izquierdo, en 12 de esta segunda mitad, sigue ganando el Querétaro, por 1 a 0, repasamos, por favor, los suplentes que tiene, el conjunto visitante, el conjunto dirigido por Nacho Ambiz, mi querido Jorge. Sí, sí, claro que sí, vamos a ver, los suplentes, y tenemos, bueno, Nacho Ambriz, mientras tanto, tenemos 13 minutos por ahora de la segunda mitad no hay problema, cuando los tengas me confirmás, mi querido Jorge va saliendo Toluca desde el fondo, la toca el arranquero Luis García hacia la izquierda para que salga desde el fondo jugando Jorge Rodríguez este hace una combinación, la entrega mal en la mitad ahora va esa y la vuelve a recuperar Hernández, pasa de largo bien ahora desde este sector Omar Mendoza y tira la pelota hacia el medio para que salga desde el fondo ahora nuevamente Enzo Martínez círculo central, ahora la tiene Hernández lo va a salir a buscar ahora el ecuatoriano, habló de Sierra Sierra intentaba pero no podía la recupera nuevamente ahora para jugar en la mitad de la cancha escabilla atención que le queda la pelota ahora para que corra a toda velocidad bien, y que de Sepúlveda, Sepúlveda mano para definir gol no, 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 no no, no, no no, 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 en esta Sepúlveda estaba adelantado tardó en tomar la decisión el árbitro, pero que pelota había puesto Romagnoli filtrada para Sepúlveda definía bien en esta el bueno de Ángel que lástima, que lástima que no tuvo el gol el segundo de Querétaro posición adelantada invalidado el gol de Querétaro me parece la quiero ver de nuevo que acá se equivocó te digo en línea del encuentro no, no está bien está adelantado apenita te digo por centímetros nada más en Sepúlveda no sí, sí o sea sí, sí o no ahora sí le funciona la línea a Toluca pero vaya o sea ese latigazo de repente que que hizo el Querétaro vaya o sea pues muy cerca ya estamos del gol o sea ya estamos muy muy serichita de esto entonces es cuestión de tiempo insisto esto no va a quedar 1-0 esto va esto va a caer van a caer goles no sé si del Toluca o del Querétaro pero va a haber goles compañero entonces lástima lástima porque yo también yo dije bueno 2-0 y a cobrar pero no nada de eso todavía todavía queda juego y todavía en este caso el matador está 1-0 bien este bueno si me permites en este caso compartir los compartir en este caso ah ya hay un cambio verdad sale en este caso Israel Mendoza y entre Raúl Damián Torres del Cayo Blanco de Querétaro verdad compañero si correcto podes podes confirmarlo tranquilamente a todo el público del Rey Deportivo si si verdad este entonces bien ok los visitantes digo perdón el Toluca tiene como suplentes al portero Gustavo Gutiérrez defensas tiene a Jorge Torres Oscar Venegas Pablo González Kevin Castañeda medio ofensivo medio Daniel Álvarez Alán Rodríguez y Diego Rigonato aquí en este caso Nacho no tiene mucho de donde escoger está un poco corto pero yo creo que quizás Kevin Castañeda o Diego Rigonato compañeros ahí en el compañero este le haría bastante bien al partido fíjate Kevin Castañeda es un buen medio que se desempeña en la media cancha para apoyar a los delanteros tiene buen desborde también le sabe pegar bien desde afuera del área entonces creo que Kevin Castañeda podría ser un buen una buena opción así como Diego Rigonato Diego Rigonato que también es de muy buen toque y quizás pudiera asociarse con Camilo Zambezo entonces yo creo que pudieran ser una buena opción para Cristante alguno de estos dos jugadores perdón para Nacho Ambris perdón para Nacho Ambris alguno de estos dos jugadores compañeros si así lo esperamos obviamente porque de alguna manera tiene que cambiar el Toru Caracara y se vienen ahora nomás dos modificaciones se fue uno te digo de un partido para el olvido hasta le erró la pelota hoy el vuelo de Alexis Canelo cuando los tengas a mano si te parece me los confirmás no hay ningún apuro mi querido Forjito si claro si por supuesto ah no se fue Canelo finalmente sigue en el campo de juego no no Canelo no se fue se fue Jordan Sierra no se fue Jordan Sierra me parece si me parece que se fueron Sierra y el paraguayo Zamudio bueno sacó al amonestado en este sentido si si seguramente para no para no exponerse a alguna situación en la cual se quede un hombre menos si hay una expulsión compañero una como una expulsión no he visto a nadie expulsado no quien ha sido no no me parece que no no hay ninguna expulsión ok 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 no 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 le comentamos a la gente que no que no 18 minutos del segundo tiempo esto sigue esto sigue por ahora 1 a 0 al Toluca y ahora hay una fuerte una fuerte infracción en la mitad de la cancha sobre sobre un jugador de Toluca que no llego a divisar más precisamente a a a a a a y ahora si ahora si me parece que se viene mirá vos lo anticipaste andás con la bola de cristal mi querido Jorge andás con la bola de cristal fuerte infracción claro si ahí la veo de nuevo le dejó te digo todos los tapones Arely Hernández Hernández en la mitad de la cancha sí sí Arely Hernández y me parece que lo va a expulsar nomás el árbitro del encuentro sí roja directa uy roja directa para Arely Hernández qué problemón cómo queda esto ahora Jorgito no bueno este pues se le va a venir la noche al Querétaro entonces no se le va a venir la noche porque un jugador menos y el Toluca insistiendo se le viene la noche entonces caramba uy algo tendrá que hacer Nacho Ambriz va a tener seguramente que sacar alguno alguno algún medio y reforzar esto en la defensa porque se le va a venir la noche compañero se le va a venir la noche sin duda sin duda se le va se le va a venir la noche al al conjunto local si no hace un cambio urgente te digo mientras tanto mientras tanto repasamos repasamos los cambios que hubo en el Toluca ingresaron con la número 11 Daniel Álvarez y con la número 8 Kevin Castañeda fue el que sufrió la infracción fuerte recién Heredia Hernández se retiraron con la número 15 Jordan Sierra y con la número 18 Brian Samudio y recordamos recordamos a toda la gente que está prendida en nuestro canal primero bueno saludar a a Alberto Texas que nos saluda desde San Luis, Missouri a Israel Chaparro que dice vamos diablos a Gonzalo Martínez el amigo y compañero del Rey Deportivo ahora mandándonos un abrazo desde Argentina desde Entre Ríos a Mario Sosa pidiendo que ya Toluca despierte Miguel Verde Almaraz que pregunta si anularon un gol de Querétaro sí, correcto Sepúlveda había marcado la extensión del tanteador se había puesto 2 a 0 pero estaba en clara posición adelantada y recién no más a los 20 minutos del segundo tiempo se fue expulsado Arely Hernández está con 10 ahora el conjunto de Querétaro veremos cómo lo termina parando el bueno de Hernán Cristante la recupera ahora nuevamente para que se venga corriendo a toda velocidad y la pierda rápidamente Raúl Torres recién ingresado la vuelve a recuperar Toluca ahora Toluca tiene un hombre más ahora Toluca se la tiene que jugar a intentar empatar el partido esto está 1 a 0 para Querétaro va en 21 minutos quedan 24 más el descuento una eternidad todavía mi querido Jorgito la tiene en la mitad de la cancha ahora Kevin Castañeda toca la pelota ahora para que salga desde el fondo viene Ortega la abre hacia la izquierda ahora San Beso lo encuentran a Canelo lo va a pasar por este lado a Jorge Rodríguez no se la da prefiere la mitad de la cancha jugar con el número 20 hablo de Baeza Baeza que sigue en la cancha juega la pelota hacia el medio lo encuentra Castañeda la abre hacia la derecha va a tratar de jugar ahora el número 11 Daniel Álvarez se viene el cambio del 30 hacia la izquierda le cae la pelota Rodríguez el 194 que va a tirar el centro pero pega directamente en la espalda de su marcador atención que viene con el centro otra vez y despejaba bien desde el fondo nuevamente el segundo marcador central a lo de Enzo Martínez veremos cómo se para ahora atención que se viene el centro de Fernández le queda la pelota a San Beso dentro del área y despeja nuevamente bien desde el fondo otra vez Enzo Martínez la pelota la saca Querétaro tiene que empezar a respirar y tiene que poner un hombre más en defensa urgente el conjunto local te digo Jorge Kito no, sí, sí pero bueno Nacho Ambrino no se ve pues que hasta el momento quiera hacer algo seguramente lo está meditando pero es urgente que refuerce la línea defensiva porque el Toluca de aquí en lo que resta del partido va a estar encima de ellos y va a ser muy difícil que los jugadores hagan doble esfuerzo es una es una plantilla con no muy joven ah no pero ya está el cambio va a salir Angulo y va a entrar Carlos Alberto Zamora compañero sí va a salir Angulo y va a entrar Carlos Alberto Zamora bien entonces era era cantado que en algún momento se iba a venir un cambio Zamora probablemente se va a parar en el lateral izquierdo ¿no? sí 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 es muy probable que cubra esa parcela para que en este caso no quede descubierto Querétaro entonces sí seguramente va para esa parcela o quizás intercambie con algún con algún defensa para en este caso cubrir la parte izquierda pero sí seguramente ahí es donde se va a parar poquito poquito del ecuatoriano José Angulo ¿no? esperábamos un poco más digamos sobre todo con la potencia física que tiene el ecuatoriano nacido en Esmeralda sí y bueno otro ecuatoriano como te vuelvo a repetir está en la banca ¿no? en la banca de Querétaro pues estábamos hablando de Fidel Martínez ¿no? este jugador este pues vaya tiene mucha chispa pero pues no sé por qué no le he dado tanta oportunidad a Nacho Ambriz a Fidel Martínez y bueno pues yo creo que ya tampoco no va a entrar ni él ni Jefferson Montero tampoco que es un medio ofensivo eran los que se me antojaba para mí que pudieran hacerse presentes en el juego para que le cambiaran la cara en este caso al Querétaro y fueran mucho más efectivos a la hora de ir al frente pero como están las cosas igual mi amigo Jorge me preocuparía si Nacho Ambriz no tuviera que poner a Fidel Martínez es Cristante quien lo tiene que poner perdón perdón tiene razón sí tiene razón tiene razón sí sí estoy todavía pensando en este en el jugador este que bueno que fue jugador y técnico del Toluca ¿verdad? sí sí es muy fácil relacionarlo al vuelo de Cristante con la entidad de los Diablos Rojos así que no se preocupe porque el inconsciente a veces nos domina a todos mientras tanto hay pelota filtrada para que se venga corriendo a toda velocidad y un buen cambio de frente ahora Kevin Castañeda la baja con mucha elegancia Leo Fernández lo va a encarar ahora el jugador Romayoli se mete Fernández en el área se perfila para la suda para pegarle bueno le pegó del rastrón finalmente suavecito llega a las manos a las manos salvadoras de Washington Aguerre hay salida desde el fondo decididamente te digo si hiciera el gol corona el partido te digo de manera maravillosa el bueno de Leonardo Fernández porque ha intentado de todo para tratar de que su equipo el Toluca empate hoy si 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 claro este y bueno que frustrante que ahora este bueno que te haya la oportunidad haya las opciones de que de que puedas llegar y bueno que simplemente no se te da verdad sin embargo hay tiempo hay bastante tiempo para que esos Diablos Rojos del Toluca cuando menos cuando menos empaten fíjate que me estaba que estaba yo observando el último el último bueno el último juego que hubo entre Toluca y Querétaro el último juego que fue en la apertura si este 20-21 y el marcador fue 1-1 y el anterior a este que fue en el cautura 20-20 quedaron 1-1 o sea sus últimos dos juegos entre estos dos equipos han sido 1-1 han sido empates 1-1 los últimos dos juegos que ha habido entre estos dos equipos así que entonces este bueno pudiera ser en este caso una némesis en este caso un déjà vu mejor dicho podría ser este partido de un 1-1 así como están las cosas y bueno veremos obviamente porque ya estamos en el minuto 26 de la segunda mitad y me empiezo a preocupar que solamente gritamos un gol mientras tanto se viene Jorge Rodríguez tocando la pelota en la mitad de la cancha ahora para que se venga Sepúlveda se frena ahora perdón Castañeda es quien la tiene la abre a ser izquierda la encuentran ahora para que se intente meter Alexis Canelo el argentino el tucumano la deja nuevamente para Castañeda que le pega cerquita en esta el tiro de Castañeda que bien le pega de afuera el bueno de Kevin avisó avisó Castañeda estuvo cerca acá Toluca tiene que seguir probando de afuera te digo si si claro o sea digo si no puedes entrar a través del toque hasta la cocina pues tienes que tocar la puerta desde afuera entonces el recurso de pegarle desde afuera pues es algo que tiene que entrar en Toluca más ahora que evidentemente los gallos blancos se van a cerrar seguramente o sea van a cerrar la cortina y van a tratar de aguantar el resultado aunque bueno queda mucho tiempo y también es como que un suicidio querer meter todo atrás y esperar a que pase el tiempo y bueno no queda más que tirarte de fuera entonces es un buen recurso que Toluca debiera también estar empleando en este momento con más frecuencia aprovechamos y saludamos a la gente claro Cruz Azul no jugó todavía por esta fecha de la Liga México lo mencionaba hace un rato un amigo oyente porque porque repasamos acaba de jugar por la Conga Champions y fue victoria para el amigo Marco Antonio Casillas Méndez que consulta cómo salió el Cruz Azul en la Conga Champions le decimos que le ganó por 3 a 1 al Forge obviamente fue transmisión también de Rey Deportivo cuando vemos ahora otra nueva infracción ahora de Raúl Torres el recién ingresado y vuela y vuela amarilla también ¿no Jorge? si es amonestado es amonestado y creo que Querétaro ya está poniéndose nervioso compañero Paulillo creo que ya está poniéndose nervioso y no le conviene para nada le conviene guardar la calma aguantar los embates porque si sigue así capaz que se queda con uno menos digo ya esperame que se viene el centro atención queda la pelota bollando cabecea Canelo y no se puede creer no se puede creer el gol que se pierde nuevamente Toluca Toluca que otra vez llega con pelota detenida y piden penal parece que piden penal a ver a ver a ver no sé la tenía en el estómago la tenía justo a la altura del pecho entre el pecho y el estómago la mano del jugador de Querétaro y no ampliaba el volumen del cuerpo que eso es lo que dice el reglamento si amplía el volumen del cuerpo puede ser penal en este caso no tenía a la altura del pecho el brazo si si claro entonces bien por el árbitro bien por el árbitro no hay penalti y otra vez se le acaba de tragar nuevamente el delantero de Toluca nuevamente se le acaba de tragar y es justamente el candelo nuevamente creo que el anterior fue también el entonces uy espero que espero que de verdad esto no lo lamenten al final pero bueno van a tener más o sea espero que ya las otras que tengan si las anoten compañero Paulillo ya queremos cantar un gol ya me empiezo a impacientar obviamente si la liga si la liga es grita México yo también quiero que grite Paulillo imaginate estoy desesperado por poder gritar otro gol en esta noche de fútbol maravilloso te digo México y se viene la pelota filtrada atención que lo van a buscar ahora para que se meta en el medio Daniel Álvarez justo justo no llegaba cuando intentaba encontrar en el medio al bueno de San Beso la pelota es despejada y tiro de esquina del sector derecho para Antoluca en 30 atención que la hacen corta la pelota cae hay falta hay falta no sé en esta si no había infracción sobre el jugador Choricero la tiene Sepúlveda la juega hacia el medio buen cambio de frente para ubicar ahora al bueno de Torres Raúl Torres que está molestado la abre hacia la derecha intentaba ganar por este Andalibel y correr a toda velocidad Barrera intentaba el tanto que hizo que hizo Barrera en esta flojito flojito lo del jugador que presenta el Querétaro al lateral en el sector derecho a la altura de la mitad de la cancha que ya va a ser el conjunto de los Gallos Blancos hay cambios por ahí en imaginar compañero por ahí están preparando cambios del Toluca compañero por ahí si correcto hay hay modificaciones dos en el conjunto de Toluca las últimas dos del conjunto y le digo que se vino alguien que usted estaba pidiendo en los últimos minutos Diego Rigonato ¿verdad? se vino el brasilero lo más Diego Rigonato con la número 33 a la cancha es que ¿cómo sabe usted de esto mi amigo Jorge? ¿cómo sabe de esto? qué barbaridad bueno veremos obviamente si nos regala algo de fútbol tiene potencial ha jugado en otros equipos aquí en México tiene potencial y de verdad que eran las opciones que yo pensaba que pudieran estar ahí manifestándose en la cancha qué bueno esperemos que bueno así como ha funcionado en otros equipos ahora se haga presente en el marcador y por otro lado también salió Carlos Alberto Guzmán y entró Raúl López ¿verdad compañero? correcto correcto entonces para repasar los dos cambios ingresaron con la número dos Raúl López y con la número treinta y tres Diego o Diego Rigo Nato y se retiraron con la número tres Carlos Guzmán y se retiró ¿quién fue el otro que se retiró que lo perdí? Jorge Alejandro Rodríguez Jorge Rodríguez con la número ciento noventa y cuatro decididamente juega a tratar de de ganar el ofensivo el conjunto del Toluca tiró casi toda la carne al aseador te diría sí el otro fue posición por posición quizás a lo mejor el otro jugador ya estaba un poco tocado algo por el estilo fue posición por posición defensa por defensa ahora se van a venir tres cambios más en el Querétaro yo le pregunto a usted mi amigo mi amigo Jorge si en el primer tiempo que no hubo ni una sola modificación y el partido casi no frenó el árbitro del encuentro dio cinco minutos ¿cuánto va a dar en el segundo? 17 tiene que dar más o menos no bueno creo que lo máximo que he visto que dan son nueve minutos entonces no no yo creo que para este segundo tiempo igual no va a dar entre cinco y seis minutos entre cinco y seis minutos no creo que no creo que dé más que eso y cuando se van a venir los cambios de Querétaro les digo que también hay uno que usted pedía y mucho hace minutos veo la número 20 por ahí dando vueltas y la tiene en la mitad de la cancha ahora Castañeda la juega hacia adelante la pierde la pierde rápidamente se puede abrir la contra atención que lo encuentra adelantado al arquero se la tira por arriba tremendo tremendo la atrapada de Luis García bueno el tiro que sacó desde atrás de la mitad de la cancha de Querétaro te digo era para cerrar directamente el estadio de la corregidora me levantaba y me iba cerraba la transmisión de Rey Deportivo porque teníamos el gol de la liga mexicana desde casi área propia te diría intentó si no me acuerdo mal es Hernández el que intentó el pelotazo ah bueno fue a a Luis García ¿verdad compañero? fue Luis García ¿cierto? sí bueno déjame decirte algo o sea no sé si recuerdas por ahí la liguilla del de pasada en la cual Pumas tuvo se apretó a Toluca justamente en un repechaje en eso que yo te comentaba que se hace aquí en México en el cual desde el 5 hacia el 12 juegan a partido único entonces Pumas le tocó contra Toluca y justamente un jugador de Pumas le hizo un gol así a Luis García de media cancha compañero bueno es una notoriedad lo que mencionas de Luis García que suele jugar un par de metros adelantados ahora la garra Leo Fernández cae al suelo tras la nueva falta de Hernández que digo Hernández se viene salvando de la amarilla y me parece que en esta no va a zafar lo van a tener que conectar porque se cansó de hacer faltas durante casi todo el encuentro que buena pelota me parece que fue finalmente Enzo Martínez el que casi la clava por encima del arquero Luis García te digo era un gol histórico para la vida americana como el que mencionabas frente a Pumas Sí, sí, sí y de verdad que lo recordamos mucho porque en realidad el juego estuvo así movidísimo y se animó se animó de ahí el jugador y fue así o sea lo agarró justamente dos metros adelante y ya no pudo regresar ni lo que hacía y así fue el gol así fue el gol entonces como que ya lo están conociendo compañero Paulillo para tirárselo desde lejos ya se lo están conociendo Y ahora van a empezar a aprovechar te digo los centrales saliendo desde el fondo cuando se viene la catarata esta es la parte de la pesadilla de todo relator y todo comentarista porque se viene obviamente la catarata de cambios en este caso son tres para el Querétaro te digo casi casi que los tengo los tengo cocinados en este caso ingresa con la número 25 Daniel Cervantes se retira con la número 18 Pablo Barrera va a ingresar con la número 23 David Cabrera se va a retirar con la número 8 Juan Romagnoli y por último por último con la número 20 José Godine se viene a la cancha quien sale es uno de un partido me parece que interesante y con buenos movimientos buenas diagonales el número 15 de Apastingán ahí en Michacán Ángel Sepúlveda y atención que se va a venir ahora el tiro libre que ya va a ser Fernández la mete en el área puede haber un cabezazo ahí la pelota le queda apoyando Palo Palo no lo puedo creer Palo pega la pelota cuando metía el segundo cabezazo el segundo cabezazo metía Toluca el colombiano Oscar Valegas se salvó Querétaro nuevamente bueno la cantidad de goles que ya se está jugando Toluca no lo puedo creer es una cosa de locos nuevamente segundo cabezazo en el área rival y otra vez no fue gol están rompiendo con todos con todos los estándares los amigos de Toluca mi amigo Jorge no si claro se están en este caso atragantando de oportunidades pero simple y sencillamente no las digieren o sea nada más se atragantan pero no se las comen o sea en realidad las desaprovechan y que lástima porque esto ya estaría 2-3-1 a su favor ya me imagino ahorita como están los seguidores toluqueños desesperados también porque nada más el gol no cae pero mira aún quedan 10 minutos más los que agregue el árbitro y espero que en esos 10 minutos pues las que van a tener porque van a seguir teniendo ahora si las aprovechen porque si no vamos a irnos con esas ganas de cantar un gol más compañero Paulillo y si ya esta altura nos han regalado tanto en este segundo tiempo que digo el segundo tiempo mucho mejor que el primero muchas más situaciones de gol se han prestado para la afición claramente y obviamente merecemos estar más de solamente 1 a 0 te digo Jorge sí pero aquí los que nos han echado a perder la fiesta compañero han sido los delanteros de Toluca porque en realidad oportunidades ha habido y estamos dispuestísimos a gritar los goles pero ellos son los que nos han quedado mal ellos no han querido meterla al parecer han hecho lo más difícil estarle pegando a los postes que estarle que estar metiendo el varón en la portería no hace lo más difícil ir a los postes en lugar de ir a la portería tremendo tremendo la cantidad de situaciones que ha desperdiciado el conjunto de los diablos rojos en esta segunda mitad llamativo que haya estado tan errado en el arco un equipo que como decíamos al principio es habitual goleador y se viene picando ahora nuevamente a Alexis Canelo que le deja la pata arriba le deja la pierna arriba finalmente a su marcador le deja la pierna arriba al bueno de Per que infracción y el árbitro no cobra nada le muestra le muestra la parte lastimada el defensor uruguayo nacido en Paisandú al árbitro del encuentro parece no acusar recibo el entrenador y ya lo cómoda rapidito no más Leo Fernández tiro de esquina faltando 5 minutos que va a ser Toluca del sector izquierdo lo hacen rápido le queda Canelo atención Canelo con el área con el centro pasa toda el área atención que sale Washington Aguerre Washington Aguerre se mete en el medio del tumulto pone los bracitos y captura el valor entre sus manos 5 minutos quedan para el final más el tiempo de descuento gana Querétaro 1 a 0 mi amigo si si gana 1 a 0 sigue ganando 1 a 0 pero es porque los toluqueños han estado erraticos ha sido por eso no porque el Querétaro en realidad haya sido este digamos superior a Toluca no no o sea ha sido porque el Toluca ha desperdiciado y bueno en realidad ha de ser desesperante pero desesperante para Notch and Priest tener un equipo así del cual las oportunidades se han generado y simplemente no han notado yo creo que es de las situaciones más difíciles para un entrenador ¿no? ver como y atención que se viene esperame que se viene el centro de Ortega justo despeja Pergo otra vez en el segundo palo cuando se venía el centro del sector derecho la vuelven a frenar ahora para tratar de meterlo en el área Leo Fernández Leo Fernández directamente la tiró al Estadio Centenario no más el Uruguayo Estadio Centenario obviamente es de Uruguay ahí saque desde el arco que ya va a ser el Querétaro bueno está intentando ahora con más valentía que fútbol ya te digo Toluca está tratando de meter la pelota en el área como sea Corjito no bueno y eso le está facilitando el trabajo defensivo al Querétaro o sea cuando en realidad tú tiras pelotazos o tiras en este caso un balonazo para ver si tu jugador le puede ganar la espalda a los defensas eso es una fiesta para las defensas entonces ahí en realidad el Toluca no está aprovechando su superioridad numérica en realidad no se ve de alguna forma en la cual el Toluca pueda abrir el cerrojo el Querétaro ahorita simplemente va a dedicarse a defender a romper todo lo que tenga ahí cerca entonces le está facilitando el juego al Querétaro estos balonazos de sentido no van a hacer absolutamente nada ni van a incidir en el marcador así que entonces Toluca debe ser un poco más inteligente tratar por las bandas tratar de ganar la espalda a los defensas pero bueno hasta ahorita no lo ha podido conseguir compañero Paulillo y ya queda muy poco para que esto se acabe y yo no quiero que esto quede así o sea mínimo otro gol pero bueno vamos a ver qué sucede nos lo merecemos mi amigo mientras tanto había falta frente a Godínez que entró y la está aguantando más que bien el delantero atención que se la lleva Godínez justo justo no llegó a tomarla antes de que traspase la línea de meta al saque desde largo que ya hace rápidamente Toluca para que juegue desde abajo ahora con el colombiano Vanegas este la abre hacia la derecha lo encuentra bien ubicado al que entró hace un ratito nomás a Carlos Amor al número 3 la deja pasar Baez ahora cuando hacían el cambio de frente a ser izquierda vuelve a caer nuevamente la pelota en el bueno el amigo en el número 8 que tiene el Toluca perdón el número 3 hablo de el bueno de Carlos Amor intentaba pero no podía finalmente la pelota se termina perdiendo hay lateral en el sector izquierdo que ya va a ser Querétaro dos minutos más el descuento queda mi querido Jorge dejan pasar el tiempo como se les antoja los amigos del Querétaro bueno creo que Querétaro finalmente se va a salir con la suya este compañero Paulillo y en realidad esto va a quedar como bueno como no esperábamos o sea patricinamos que al menos iba a haber otro gol más de alguno de los dos lados pero al parecer el juego se tornó ya este para prácticamente cerrar la cortina ¿no? y ¿por qué? porque el Querétaro se quedó por uno menos el Toluca no atina a aprovechar las oportunidades entonces bueno prácticamente esto se va a quedar como terminó el primer tiempo ¿sí? yo así como veo las cosas creo que para nuestra mala fortuna y también para los que le van a Toluca esto va a quedar 1-0 porque no se ve por dónde no se ve claridad y el Querétaro simplemente le están pacificando su labor defensiva porque Toluca no tiene claridad al ataque compañero Paulillo y ahora vuelven a hacerle un favor al Querétaro porque otra vez hay falta sobre Godine que la aguantaba intentaba tirarla para adelante ahora atención que Godine se está habilitado y se frena y la va a aguantar va a poner el cuerpito juega la pelota hacia adelante lo intenta ubicar sin suerte por ahora al que ingresó hace un ratito hablo de Daniel Cervantes intentaba llegar hasta el fondo la pelota finalmente la dejan salir y a Isaac que desde el arco que ya hace Toluca último minuto tenemos cuando llegamos para llegar perdón al tiempo de descuento la tiene en la mitad de la cancha ahora nuevamente el jugador Zamora la abren hacia la izquierda lo tienen bien ubicado ahora para que pase el bueno de San Beso San Beso pasa de largo el que la agarra es Baeza la tiene en la mitad de la cancha ahora Vanegas todo Toluca en campo de juego de Querétaro sector del círculo central de la mitad de la cancha lo va a salir a buscar Godínez ahora Baeza la abre hacia la derecha lo encuentran bien ubicado a Fernández que va a tratar de tirar de centro atención que hay un cabezazo y otra vez Aguerre 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 canal en este partido hermoso que estamos viviendo ¿quién ha sido para ustedes la figura del encuentro? ¿quién ha sido para usted mi amigo Jorge? no definitivamente el portero ¿por qué? porque ahí fue en el marcador si no hubiera sido por este portero que en realidad ha sacado todo lo que ha medido en Toluca esto ya estaría uno a uno o hasta dos uno en contra ha sido vital vital en este caso que el guardabayas del Querétaro no haya dejado absolutamente entrar nada entonces para mí el jugador del partido es el portero porque ha influido en el marcador directamente bueno ¿se acuerda cuando yo le dije que pronosticaba 17? bueno le sacaron uno 7 minutos más vamos hasta el minuto 97 al minuto 52 del segundo tiempo y va a haber tiro de esquina para el Toluca desde el sector derecho se viene el centro de Fernández nuevamente Aguerre Aguerre capturando la pelota entre sus manos que atento que bien ha salido el arquero uruguayo que pide a su gente el aliento dejame saludar a la gente que nos sigue escribiendo a nuestro canal de YouTube a Gabriel Rivera que dice hola a Adam Maldonado que dice vamos vamos no sé quién si Querétaro o Toluca a Jenny que dice hola buenas noches narrador y comentarista ¿son nuevos? Leandro Paulillo quien te habla tengo solamente un mes acá en las transmisiones de Radio Deportivo el placer de compartir con ustedes mi querido Jorge ¿usted? no bueno tengo apenas mi primer semana compañero pero soy prácticamente un debutante más que nuevos entonces en esta hermosa locura que es rey deportivo Israel Roque también nos manda un saludo y dice no le voy al Toluca pero el empate me sirve para el pronóstico de mi quiniela claro todos atentos a los resultados a ver si pueden llevarse una alegría aunque sea monetaria cuando hay nueva falta sobre Rodríguez y vuela una amarilla la cuarta ya diría para Querétaro en este encuentro en este caso el número 23 David Cabrera claro está muy nervioso y te digo si no estuviera el arquero Washington ADR sin duda la figura es Leonardo Fernández mi amigo Jorge si, si de acuerdo de acuerdo de acuerdo si claro si sin embargo bueno insisto el arquero ha impedido que el marcador se modifique de hecho en gran medida el Querétaro le debe al arquero este marcador así que entonces espero que al menos le inviten una cena ahora que o lo premien con algo porque a él le deben en este caso los tres puntos el Querétaro en este juego que seguramente si va a quedar o al menos es lo que va a cumplir o sea los tres puntos se los va a deber al arquero así que hay que invitar al menos una fiesta tenemos 48 minutos ya se quiere ir de fiesta el amigo Jorge jueves a esta noche claro hay algunos que ya empiezan a buscar por mensajito a ver que pueden hacer esta preciosa noche de fútbol en México se adelanta Fernández atención a colocar el rebote queda el rebote para Canelo y Canelo se vuelve a devorar el gol Canelo se vuelve a devorar el gol tras el rebote que dio a Berre no se puede creer el gol que se pierde nuevamente Toluca hay tiro de esquina desde el sector derecho nuevamente para los Diablos Rojos no bueno aquí podemos decir que oportunidades hubo pero el Toluca no quiso y Canelo tampoco el Toluca no quiso exacto principalmente el Canelo no quiso entonces por oportunidades no se puede quejar Toluca el día de hoy en este caso no se puede quejar las tuvo pero no las quiso así que entonces esperame que hay un centro la pelota queda bollando ahí en el área no la pueden despejar sigue el peligro intenta meterla pero despeja bien ahora Javier Fernández pero cae la pelota a la derecha ahora para que se vea Leo Fernández se enganche para la zurda se va a meter se va a perfilar para pegarle le pega Fernández ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Del Toluca lo hizo! Leo Fernández y disculpame Jorge querido te tengo que cambiar la figura porque decíamos que si llegaba el gol el mejor del Toluca el 10 del Toluca el uruguayo uno de los uruguayos de este partido el 10 de Toluca lo merecía Leo Fernández la capturó desde la derecha enganchó hacia el medio se perfiló y desde la media luna del área le cruzó un zurdazo fortísimo formidable al arquero Aguerre que hoy tapó todas pero en la última no pudo Toluca como en los últimos dos encuentros frente al Querétaro marca Querétaro uno Toluca uno Leo Fernández la figura de collante del partido lo hizo no bueno es que solamente así se podía vencer al arquero compañero Paulinho solamente así es decir las tuvo más sencillo el Canelo pero tenía que venir una genialidad tenía que venir una exquisitez y en este caso Leo Fernández dijo bueno aquí estoy y clavó un golazo tremendo que no pudo hacer nada absolutamente en la del arquero así que entonces sí evidentemente ya se convierte en un déjà vu uno a uno nuevamente Toluca y Querétaro compañero como en los últimos dos partidos y lo cual el amigo que estaba en su quiniela ahora sí le viene bien el empate y le va a ir bien en su quiniela y ya está festejando Israel Roque diciendo festejando el gol que ya empató el Toluca y déjame decirte que íbamos a ir hasta los cincuenta y dos pero el árbitro del encuentro decidió dar dos más luego del gol del Querétaro como se le escurre de las manos se le enjabonaron las manos al Querétaro en estos últimos minutos atención que se viene el centro despeja bien el colombiano Banegas tirando la pelota directamente al lateral la pide rápido claro en este sector el bueno de David Cabrera habló del sector derecho y va a tirar directamente el lateral al área va a intentar peinar la Godínez atención que se viene el centro la frena la frena el árbitro la pelota dice que vuelva a sacar el lateral llamativa la función del árbitro dice que es más atrás que lo vuelva a hacer porque es más atrás ¿no? sí, sí digo a veces se ponen quisquillosos y la verdad es que rompen el fujo del partido yo creo que deben ser un poco más conscientes pero bueno en fin son estilos de cara espérame que se viene el centro atención que está la pirueta la chilena no lo puedo creer qué pelota tapó en esta Luis García bueno el partido en los últimos minutos fue una total demostración de total desatención defensiva casi mete un golazo de chilena el Querétaro en los pies el bueno de David Cabrera estuvo bien acá casi lo tiene el Querétaro casi tiene la victoria con uno menos y se va a venir el tiro de esquina atención que viene el centro y despeja mirá vos San Beso en el primer paro pero no pasa el peligro la pelota queda en la mitad de la cancha y se viene la contra atención que se viene la contra con el Toluca está mal parado el Querétaro un 4 contra 2 la abren a la derecha la entrega mal y corta mejor Hernández pero puede estar otra vez para el Toluca la tiene Leofa Hernández en la izquierda atención que va a tirar el centro al medio y llega justo justito para cortar bien el número 16 ¿sabes lo de Raúl Torres? cuando el árbitro del encuentro ve aceptable partido tirando a bueno te diría Oscar Mejía García Marca que ha finalizado este partidazo sobre todo en el segundo tiempo entre Querétaro y Toluca han empatado 1 a 1 lo empató Toluca casi casi en el suspiro final lo comenta lo explica lo analiza el amigo el querido por todos el que mejor entiende de esto Jorge Trejo Gutiérrez muchas muchas gracias compañero Paulillo pues sí el partido llega a su finalización la emoción fue en los últimos 15-10 minutos porque como yo te comentaba si llegaba a haber una expulsión el partido se iba a abrir y a partir de la expulsión si tú te fijas tomó otro rumbo el partido otra dinámica el Toluca se animó a ir mucho más adelante el Querétaro trató de defenderse trató de aguantar el marcador pero pues evidentemente te expones te expones a que te conviertan porque para jugar así debe ser un especialista un especialista en la marca un especialista en cerrar los espacios un especialista en despejar correctamente cuando viene un centro pero no evidentemente ya estaba muy encima el Toluca estuvo peleando en el rancho Canelo se cansó de estar fallando y habíamos comentado que una de las de las opciones para cerrar el partido y para que en este caso este abrir el cerrojo era justamente los disparos de media distancia y entonces justamente a través de un disparo de media distancia el jugador Fernández perdón el jugador Fernández fue que tuvo que ahora sí que ponerse el frac para hacer una jugada de de lujo no una jugada de 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 crack de crack prácticamente no este tomó la la pelota en las mediaciones de la media luna este se la acomodó y disparó abajo ahí donde le dieron los porteros pero bastante 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 bien colocado no pudo hacer nada absolutamente a Guerre y se bueno se logró el 1-1 tan esperado para el Toluca que al final de cuentas tuvo una chance más para poder darle la vuelta al marcador pero pues en este en este partido el Toluca se llenó de goles que falló o sea en este en este partido el Toluca no pudo se le dieron las opciones pero al final de cuentas tuvimos un partido muy entretenido un partido que en este caso iba una y otra vez hacia el arco del del Querétaro compañero Paulillo y bien entonces pasaba el comentario acertadísimo como siempre y bien preciso de el amigo Jorge para todo el país para todo el mundo para todo México y para todo el globo terráqueo de la mano de Jorge Trejo Gutiérrez nosotros ya nos vamos a ir despidiendo en en lo que es este partido agradecemos obviamente a Israel Roque que se va muy contento diciendo que también obviamente pegó el resultado de Pachuca versus Mazatlán bueno Israel no nos enojamos obviamente si nos manda una cenita cuando obtenga el premio gracias a los regatos y comentarios del Rey Deportivo acá para llevarle los mejores resultados para que obviamente acierten su quiniela mi querido amigo le agradecemos a todos por haberse prendido a esta transmisión la realidad que la hemos pasado maravilloso en el estadio de la corregidora en primer lugar quiero despedir quiero felicitar quiero saludar y obviamente darle las gracias al hombre de los comentarios de la explicación al hombre del criterio y del análisis mi querido amigo mi nuevo amigo en Rey Deportivo Oscar Trejo Gutiérrez muchas gracias y buenas noches para usted muchas gracias compañero Nicolás Paulillo te lo agradezco y gracias por habernos seguido recuerden que Rey Deportivo es la mejor opción para escuchar el fútbol en vivo esperamos que nos acompañen en el siguiente partido siempre vamos a estar aquí con todas las ganas y con toda la energía narrando y haciendo los comentarios aceptados en cada uno de los partidos muchas gracias por su compañía muchas gracias por estar aquí compañero Nicolás Paulillo ha sido un gusto y hasta la próxima compañero el placer de saludarte Jorge querido te saludar como siempre al amigo German que está en la parte técnica siempre dispuesto y dando una mano para que podamos acceder al mejor contenido y obviamente llegarle de la mejor manera a todo el público de Rey Deportivo a quien también quiero aprovechar para agradecer y felicitar por estar prendidos nuevamente a esta transmisión nosotros ya nos vamos despidiendo mi nombre es Leandro Paulillo hemos sido una vez más Rey Deportivo les agradezco muchas gracias y buenas noches para ustedes gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.